¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este congreso, como ya les decía, 36º Congreso Internacional. Para dar comienzo, a continuación vamos a pedirle a la Presidenta actual, María Eugenia Balut, que diga las palabras de bienvenida. María Eugenia, por favor. La recibimos con un aplauso. Bueno, buenos días a todos. Voy a acomodar un poco el micrófono a mi estatura. Estimados miembros de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, del Departamento de Administración, muchas gracias por recibirnos hoy en la Facultad, alumnos, jóvenes profesionales, empresarios. Es un honor para mí darles la bienvenida al Congreso SLAVE 2023 Estrategia País para el desarrollo de la región latinoamericana. En este 2023 año que celebramos 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Hace 40 años nuestro país dio un gran paso camino a la construcción de una sociedad más justa y democrática. En aquel entonces muchos lucharon por la libertad y la igualdad y hoy podemos decir que seguimos avanzando en esa dirección a pesar de las dificultades. Seguimos consolidando nuestra República. No podemos negar que aún hay muchos desafíos por delante, que nos atraviesan no solo los argentinos, sino a toda Latinoamérica. La desigualdad, la pobreza, la inseguridad y la corrupción siguen siendo problemas que afectan a toda nuestra sociedad. Es por eso que celebramos todos los espacios donde podamos discutir, desarrollar nuevas ideas y proponer soluciones a estos desafíos. Espacios donde podemos pensar diferente, pero trabajar juntos. Es importante tener en cuenta que la estrategia país no es solo responsabilidad del gobierno, sino también de todos nosotros, ciudadanos, académicos y empresarios. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de una sociedad más próspera y justa. Cuando pensamos en el eje, en el lema de este Congreso, estrategia país, muchos nos dijeron no hablamos de política en nuestros congresos. Sin embargo, creemos en la política, reivindicamos a la política como la gran herramienta de transformación de la realidad. Políticas de Estado, políticas empresariales, políticas educativas. Tenemos la responsabilidad de generar disrupciones, de innovar, de transformar, de ser parte de los cambios que sacuden al mundo post pandemia a una velocidad inédita. Solo el 19% de quienes vivimos en Argentina confiamos en los demás. Casi la mitad del promedio mundial que es del 33%, según la encuesta mundial de valores. En los últimos dos años se ampliaron las asimetrías en la comunicación y esto hizo que sea todavía más improbable confiar en otras personas. Tampoco confiamos en las instituciones. Solo el 18% confía en el Estado argentino, mientras que el resto del mundo en promedio, la mitad de las personas confían en sus estados. Sin embargo, el dato sobre el caso argentino no llama la atención. No confiamos en las instituciones porque los cambios de rumbo son frecuentes y los problemas que venimos enfrentando cíclicamente son siempre los mismos. Y no los resolvemos porque no hemos tenido la capacidad para generar los acuerdos indispensables. Entonces, ¿no les parece que es prioritario que desarrollemos desde cada uno de nuestros roles propuestas de acuerdos básicos sobre la región que queremos para los próximos 15 años? En este Congreso tendremos la oportunidad de escuchar diversidad de ideas, participar de talleres y foros de discusión, conocer casos de éxito de Argentina y toda Latinoamérica y disfrutar del seminario-concierto, donde la creatividad y la disrupción se unen generando una experiencia singular. Estrategia País es proyectar bases sólidas, es proyectar de la manera más asertiva posible nuestro futuro, es construir una hoja de ruta con el dinamismo que impera en todo este tiempo, es construir sueños comunes en clave colaborativa. Los invitamos a transitar este Congreso activamente, a interactuar con nuestros destacados expositores, a seguir apostando a la capacitación y al aprovechamiento de experiencias exitosas, a profundizar el vínculo de la academia con el sector privado y con el Estado. Bienvenidos al Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, Estrategia País para el Desarrollo de la Región Latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias María Eugenia, hermosas palabras. A continuación les vamos a solicitar unas palabras a Roberto Serra, él fue y es fundador y presidente de SLADE, esta iniciativa que ya lleva nada más ni nada menos que 36 años y sigue creciendo. Roberto. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Muy contento de poder tener un Congreso acá en nuestra facultad, en nuestra casa, y creo que va a ser muy interesante, como dijo Maru, el tema de Estrategia País, que es algo que propusimos en el último Congreso en México, y es un tema que no habíamos tocado en nuestros congresos. Así que bueno, vamos a disfrutar de muchas presentaciones variadas, distintas, que va a ser realmente muy, muy interesante. Así que muy contento de poder estar acá, así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Muchas gracias Roberto. Y para terminar de dar esta calurosa bienvenida, ¿quién mejor que casi el dueño de casa? Invitamos a Fernando Moroni a decir unas palabras. Fernando es el titular director de la carrera en Ciencias de la Administración, corregime si me equivoco, Fernando, de esta casa de estudios, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No el dueño de casa, pero los que entramos a la Universidad de Buenos Aires y no nos vamos más, nos sentimos un poco parte de todo esto. Quiero, en nombre del decano de nuestra facultad, el doctor Ricardo Palenacuña, que no pudo asistir por cuestiones de agenda, agradecerle primero a las autoridades de ESLADE que han elegido nuestra facultad y nuestra universidad para este tan importante congreso. Y en nombre de mi querido profesor Roberto Serra, quiero agradecer a todos los expositores y a todos los participantes que seguramente van a producir mucho conocimiento en estos tres días. Y la verdad que yo no iba a decir nada más que esto, pero escuché a la señora Presidenta y me di cuenta que el tema que van a tratar, que estrategia país es, o mejor dicho, nunca tan pertinente, nunca tan relevante y nunca tan oportuno como este momento para nosotros aquí en la Argentina y para el resto de los países de la región. Miren lo que pasó en Perú, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Nicaragua, digo, necesitamos que nuestros gobernantes entiendan que gobernar es hacer gestión. Y estaría muy bueno que la producción de conocimiento que se van a dar acá en estos tres días pueda ser un insumo para que cada vez podamos lograr democracias más fuertes en nuestros países y entre todos, como dijo la señora Presidenta, poder construir sociedades justas, participativas y éticamente solidarias. Bienvenidos a la UBA. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Dicho ya las palabras de bienvenido, siéntanse todos ustedes como en su casa. Me tomo el atrevimiento yo de invitarlos a una casa que no es mía, perdón. Pero bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a la primera de muchas y muy buenas exposiciones que tenemos. Les pido disculpas si me ven usando el celular, es porque estoy siguiendo el programa bien. La primera conferencia se llama La sexta generación de los negocios y América Latina, que estará a cargo de don Guillermo Baena López. Guillermo, entre sus muchos logros, es Paz Presidente de Slade. También hay que destacar que ha sido reconocido como caballero cálida de plata de la ciudad de Barranquilla, es un experto en la materia de estrategia y ha sido profesor mío, que eso no es fácil. Guillermo, por favor, el público, es todo tuyo. Pasador, no sé si hay un pasador. Acá está, acá. ¿Mario Pérez? ¿Mario Pérez? ¿Mario Pérez? ¿Mario Pérez? No, 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 no. ¿Ya está ahí? Aló, a ver. Muy bien. Primero, buenos días a todos. Un placer estar acá en Buenos Aires. Antes de comenzar, felicitar especialmente a todas las personas que han hecho posible este Congreso, ¿no? No es un momento fácil, especialmente a la Presidenta María Eugenia, a su cuerpo de colaboradores, a Roberto Serra, y en fin, decirles que me siento muy complacido de estar acá, darles un saludo fraternal a todos de parte de Colombia, a nuestro país hermano que queremos mucho a Argentina. Se han hecho muchos esfuerzos. Aquí tengo una persona que no quiero dejar de nombrar, que es mi amigo el doctor Cepeda, que trajo 22 chicos de Colombia a estar acá en Buenos Aires. En fin, nos sentimos muy orgullosos de estar acá, pero bueno, demos comienzo a esto. ¿Cuál es la idea? Bueno, antes de comenzar, yo siempre doy como una reseña de lo que voy a tratar de hablar para que ustedes se involucren un poco en ese viaje, ¿no? viaje científico, se entenderá, que tiene tres partes. La primera es un poco de ver la situación de la sexta generación de negocios en el mundo, ¿no? Pero visto desde una manera personal. Se entiende que hay modelos mentales, algunos estarán de acuerdo, otros no, y eso es parte del paseo. Lo segundo es aterrizar a América Latina dentro de ese contexto mundial, qué situación tenemos. Y después dar una recomendación que sale desde la idea de Slade hacia qué se debería hacer. Entonces, siendo así, comenzamos, ¿no? La bibliografía, voy a tratar de ser parco, rápido, conciso. Algunos libros los coloco dentro de las propias diapositivas y ahí podrán verlos, ¿no? Entonces, comencemos. Ahí está. Primero, ¿por qué este viaje? Este viaje comienza, cuando uno empieza a mirar un poco los libros o lo que dicen los astrónomos, hablan que el universo comenzó como un punto, hubo unos estallidos, se ha expandido, se sigue expandiendo y se seguirá expandiendo. ¿Qué hago? Una analogía con los negocios, a ver si está claro. Los negocios nacieron en un punto, se expanden, se siguen expandiendo y vamos a mirar en qué situación estamos, que es lo que yo bautizo como la sexta generación. Paso a que son olas de cambios o explosiones, yo los llamo olas explosivas de cambio. Que qué ocurre, que si no nos involucramos en esas olas, ojo con lo que digo, de destrucción creativa para asimilar a Schumpeter o Schumpeter, como lo quieran pronunciar, nos vamos quedando porque tenemos que ir navegando paralelamente hacia esas olas. Pero, bueno, esto simplemente es un apoyo, ¿no? Lo de las olas no es un invento, porque ya ustedes han repasado a Alvin Toffler. Él escribió la tercera ola, él muere, si no estoy mal, en 2020-16. Y él habla de tres olas, como los ven allí, ¿no? Tres olas de la humanidad. La primera él la bautiza como la ola de la agricultura, creo que la ven allá. Que eran las etapas primitivas del ser. La segunda, también lo ven allí, es una nueva revolución que él llama la industrial, que tal vez nace con las revoluciones industriales. Y la tercera que él logró escribir, que en el famoso libro la tercera ola, es la de la innovación, ¿no? Tal vez si hubiera vivido, hubiera escrito la cuarta ola de la pandemia, o la pos-pandemia. Bueno, es una manera de pensar, ¿no? Entonces, tomando esa similitud, espero pasar bien acá. A ver, no pasa, pero da lo mismo. A ver, Valeria, que es todo. Ahí está. Ahora la apague. Bueno, no importa. Haciendo esta similitud, entonces yo lo que he hecho es unos cuadros, si quieren, el que quiera puede tomarle una foto, porque voy a navegar muy rápido. Se entenderá que cada ola llevaría un estudio y una profundidad para analizar verdaderamente larga. Pero hablemos de la primera. Voy a tomar nada más cuatro puntos. El primer punto donde estallan los negocios, ¿cuál sería? Bueno, muy sencillo. La época primitiva, donde lo hemos estudiado, era la época del trueque, ¿no? Ahí fue donde nos metieron en este lío. Donde yo tenía lana, el otro tenía comida, cambiábamos lana por comida. Pero el mundo empezó a, como digo yo, la destrucción creativa. Bueno, no lo digo yo. Lo dice Schuppent. Empezó el mundo a evolucionar, los pueblos a crecer, el trueque se volvió complicadísimo ya, y de pronto yo tenía algo y quería otra cosa, pero la persona con la que iba a cambiar no quería lo que yo tenía, pero la creatividad de la cual habla mi amigo Castica hace que el hombre cree un mecanismo, no me voy a meter en eso, para facilitar el intercambio y se crea la famosa moneda. Después, esta primera ola muy primitiva, sale un señor en Alemania y crea algo que se llama la imprenta, Gutenberg. Y entonces ya podíamos no solamente cambiar metales preciosos, sino podíamos imprimir billetes. Bueno, y sigamos, ¿no? Y esto puede llegar, espero estar allí mismo, ¿sí? Ah, bueno, pasé a la tercera, pero no importa, se las cuento. Y pudiéramos llegar entonces después a donde termina esta primera ola en la revolución, la primera revolución industrial, cuando básicamente se crea la famosa máquina de vapor. Muy bien. Creo que ahí está. Comienza segunda ola muy rápido, producción en masa. Aquí ocurren dos cosas importantes, creo que están allí. Se transmite, epa, miren ya cómo vamos, se transmite el primer anuncio radiofónico. Entonces ya el pensamiento, tu idea, no solamente la podías imprimir, sino que la podías convertir en una onda para transmitir tus ideas a través, como lo ven allí, de los primeros anuncios radiofónicos. Y después nace otra cosa importantísima que ha contribuido a todo lo que nos encontramos hoy. Rápidamente se inventa la televisión. Bueno, decir inventa no, más bien se expande la televisión. Y termino con que ya después, en 1941, lo ven allí, ya se transmite la primera publicidad por televisión. A quien le gusta el béisbol, porque a mí me gusta, jugaban los Phillips de Philadelphia y los Doyers de Brooklyn ese partido, y ahí sale Bulova y transmite el primer, o hace la primera publicidad por televisión. Doyers hoy es de Los Ángeles, pero nació en Brooklyn, en Nueva York. Sigo a tercera ola, muy rápido. Vayamos allá. Hablemos de cuatro cosas. La mitad de los hogares norteamericanos ya tenían una televisión. Neil Borden, importantísimo eso, crea diez variables que después toma Jerome McCarthy y las convierte en las cuatro P's. Importante. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Peter Drucker, importantísimo. Aquí empiezan a hacer todo el cuento de la parte administrativa y especialmente al trato del cliente cuando escribe su famoso libro La práctica de los negocios de Peter Drucker. Y llego, por último, a ese artículo importante de Harvard, de Marketing de Miopía, escrito por Teodoro Levit. Cuarta Revolución, vamos rápido. Bueno, aquí es importantísimo, porque aquí ya la revolución es tan grande que se hace la primera llamada por teléfono y lo hace Motorola a través de un teléfono móvil. Lo hace un ingeniero llamado David Cooper, exactamente. Sigo. Se lanza el primer ordenador personal, importantísimo. Primer ordenador personal. Nace Google. Bueno, y ya aquí nos metíamos en el inbound marketing como el santo grial que las empresas creían realmente que lo iban a llevar al marketing digital. Esa es cuarta. Lleguemos a la sexta, quinta y sexta. Bueno, este es Martin Cooper, para la que de pronto no recuerden, ese es Cooper y ese aparato que está allí fue el primer aparato en el cual se hizo la primera llamada. Si no estoy mal, era un DICTAC, algo así, 8000. Bueno, ahí está el nombre. Un DINATAC 8000. Muy bien. Vayamos a la otra. Bueno. Sexta ola. Volvamos a ir rápido por efectos de tiempo. La sexta ola es la ola del next tech, que es la que estamos viviendo. Next nuevo tech tecnología, la era de la nueva tecnología, que involucra cuatro cosas importantísimas. Y así se mueven las empresas hoy. Inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje, realidad aumentada y realidad virtual, donde podemos incluir el metaverso. Eso es hoy las empresas. Entonces, ya llegamos al... Bueno, a un panorama muy rápido, ¿no? De la situación mundial. Y voy ahora a un problema que enfrentamos. Hoy en el campo de juego de los negocios mundiales, estamos trabajando con cinco generaciones. Y voy a ir muy rápido. Estas cinco generaciones, como las ven allí, paso a la otra, porque aquí creo que lo ven mejor. Ubíquense cada uno. Esto se ha hecho al 2023, ¿no? Hay cinco generaciones que comienzan con los silent, suben a los boomers. Entonces, me van a preguntar por qué en rojo la generación X, la Millennial Centennial. Porque hoy hay cinco generaciones en el campo de juego. Y cada uno tiene su manera de pensar. ¿Y por qué en rojo la generación X? Porque es la que tiene que hacer, y este es el problema del Next Stage, la conexión entre los boomers y los silent y los millennial y los centennial. Rápido para explicarlo. Los millennials y centennial, muy rápido, creen a los silent y a los boomers dinosaurios. Y eso se ve en la empresa. Mientras que los silent y los boomers creen a los millennials y a los centennials como personas sin valores. Entonces, estamos polarizando dentro de la misma perspectiva diferentes ideas. Por eso coloco que hay que volver al libro de los modelos mentales. Porque lo que hay que integrar a las generaciones para poder sacar provecho de esto. Muy bien, pero vayamos rápido. Esto es muy rápido. Por tiempo, lleguemos a América Latina. Problema de América Latina. Primero, discutía con un colega y amigo de la Universidad de Pittsburgh, el doctor Enrique Mu. Con el doctor Alfredo Ceballos de la Universidad de Harvard en Colombia, que es un socio de mi empresa, con sede en Bogotá. Hablábamos de Latinoamérica. Bueno, ¿cómo? Esto que expliqué muy rápidamente, entienden, fue un viaje tan rápido. ¿Cómo incrustamos o cómo se incrusta Latinoamérica en esas seis generaciones? Bueno, se los voy a contar rápido. Resulta que a través de algunos estudios, especialmente de la Comisión Económica para el Desarrollo de la América Latina, CEPAL, y de otros estudios que los cuales están allí en las propias diapositivas, el 99.9% de las empresas de América Latina son mi pymes, hablo, medianas y pequeñas empresas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se incrustan las medianas y las pequeñas empresas en ese mundo digital y en esa sexta ola? Esa es la explicación que quiero dar. Muy bien. Cuando una empresa es mi pymes, ojo con lo que voy a decir, que creo que es el centro de mí, de mi mensaje. Las mi pymes en América Latina, y esto lo quiero resaltar, están más en la supervivencia que en el modelo que acabo de decir de sexta ola. O sea, aquí las empresas, en América Latina, lo que les interesa es qué hacen para sobrevivir. Entonces, no podemos a veces desenfocarnos y hablar de cosas porque son saltos al vacío peligrosos de transformaciones digitales cuando ni siquiera el mercado está preparado para la transformación digital. Entonces, tengo una empresa transformada digitalmente que le vende a un mercado que no entiende la transformación digital, y allí se formó un choque. Lo segundo, dentro de las medianas empresas, importantísimo, no saben manejar la productividad ni los recursos. Mensaje. Cuando hemos hecho o hemos estudiado algunas organizaciones, la gran mayoría se financia, o sea, se gasta las utilidades y se financia a través de préstamos. Cuando uno mira el balance, las empresas ya no son de los dueños, son de los bancos. A ver si está claro. Y la tercera es, el otro problema, las que han pasado estas dos olas, vienen las olas de la gobernabilidad. Y las empresas entonces, en América Latina, no tienen sostenibilidad. Sobre eso es lo que hay que trabajar, sin abandonar, porque no nos podemos salir del mundo, sin abandonar, que a su vez paralelamente tenemos que trabajar todos los conceptos de los cuales hablé inicialmente, porque no nos podemos apartar de ellos. Tenemos que navegar con estas tres variables e incrustarnos a nuestra manera importante en el manejo de la sexta generación. No a la manera, porque a veces oímos cosas que realmente nos van a hacer saltos al vacío en las empresas de América Latina. Pues voy rápido. Miren, si quieren mirar, es mucho lo que les pudiera decir de esto. Pero ahí miren, ese es un cuadro, es un cuadro sacado ahora, tiene un año de vigencia. Ahí están, miren sus países y ahí entenderán realmente la realidad latinoamericana en cuanto a las empresas. Pero nosotros podemos hablar, porque nos encanta hablar de cosas que después no podemos replicar en las empresas de América Latina. Llego a la conclusión, ¿no? Se entenderá. Bueno, había otras cosas que por tiempo no voy a tocar, pero esto es importantísimo también, aunque sea la vía allí. Hay que saber cuando hacemos transformaciones digitales si los trabajadores y el mercado están listos para la migración de la empresa y las personas, porque veo muchos trabajando híbridamente hoy. Y cuando al mazo escribimos un libro, dos miradas, un destino. La gente está preparada para el liderazgo digital si ni siquiera está preparado para el liderazgo frente a frente. Entonces, miren los problemas que tenemos en América Latina. Y la tercera reflexión, y esto para mí es importante, porque mucha gente no ha entendido que la tecnología, básicamente, es un apoyo al humano, no reemplaza al humano. Muy bien. Bueno, termino simplemente con las recomendaciones iniciales. Primero, Slade. ¿Qué debe hacer Slade? A través, lógicamente, de una sociedad tan importante como es esta, ¿no? Promulgar, importante, y nosotros lo hacemos. Tenemos el pensamiento que las instituciones formativas, universidades, institutos, como los quieran llamar, de toda América Latina, dejen de involucrarse en el continuo discurso de, a veces, de avances tecnológicos que no podemos aplicar. Requieren aterrizar, definitivamente, en el discurso académico de la realidad de América Latina. La educación empresarial es fundamental. Por eso hablé de Guillermo Cepeda y el esfuerzo de 22 personas acá. Es fundamental. Y para mí, trabajar sobre la psicología de la productividad, porque tenemos que empezar a ser, primero, productivos para lograr el surviving, o sea, la supervivencia. Moldear esto desde las bases de las pirámides empresariales. Y, por último, mente, que me interesa mucho eso, mente latinoamericana abierta y positiva. Porque somos importantes en el mundo, a pesar de nuestros problemas, y tenemos que ser conscientes que somos parte del mundo, pero manejándolo también a nuestro estilo. En realidad, esto llevaría a algunos otros conceptos, pero hay que respetar tiempo. Yo, no sé, traté de involucrarme en el tiempo que era. Y simplemente espero, esto no es una disertación, es una invitación a la reflexión. Muchas gracias. Muy bien. Excelente, Guillermo. La verdad, muchísimas gracias. Fue muy esclarecedor y muy lindo ver rápidamente historia y repasar las distintas generaciones. Veo que te has adaptado. Vos, calculo, sabrás un baby boomer y has hecho una presentación dinámica más de Millennial Centennial. Hago el llamado para que todos se involucren en lo mismo y a los Millennial para que escuchen a aquellas generaciones que tienen mucho para enseñarnos como Don Guillermo. Muchísimas gracias. Bien, ahora para pasar a nuestra próxima ponencia que se da a llamar Innovación País a cargo de Eduardo Cástica. Eduardo fue, es presidente, fundador también de SLADE, es el máximo referente en creatividad e innovación, sin duda alguna para mí, de Latinoamérica y como título doctor en Ciencias Económicas. Tiene mucho más currículum, pero dice que no me extienda, así se extiende en su presentación. Eduardo, todo tuyo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Eduardo. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Yo me siento también en mi casa, digamos, los que estamos acá desde que esto no existía. Y me acuerdo una reunión con el decano que contaba cómo iba a ser el edificio, mostraba los planos. Y me acuerdo a Roberto preguntando, ¿y cómo va a ser el salón? ¿Cómo va a ser el salón para la exposición? Así que la verdad que estaba buenísimo estar acá. Justo, 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 lo que dijo Guillermo, yo voy a... Esto que me encantó, de empresas que sobreviven y empresas que tienen que innovar y esto de no dar el salto al vacío. Bueno, mi presentación habla exactamente de eso. Es un caso, lo mío es mucho más modesto que el Big Bang de Guillermo. Pero quería mostrar un ejemplo concreto de cómo se innova a nivel país. Un ejemplo concreto real con pasos. Lo primero que quiero hacer es una sola diapositiva para hilar con lo que hablamos en el Congreso anterior en Puerto Vallarta, donde yo hablaba de creatividad y de innovación. Donde, por un lado, está el tema de la creatividad que tiene que ver con las ideas, que tiene que ver con los emprendimientos, que tiene que ver con las cosas originales, que tiene que ver con todo lo que nosotros recordamos. Y, por otro lado, el tema de la innovación, que tiene que ver con la producción de transformaciones concretas. Es decir, un artista es creativo, un emprendedor puede ser creativo, podemos hacer cosas muy interesantes, podemos ganar dinero incluso siendo creativos, pero la innovación ya implica algo más sistemático, concreto, de producir transformaciones. Y el caso que quiero mostrar, que me parece que es recontraútil para entender cómo innovar a nivel país, o a nivel región, o a nivel incluso local, tiene que ver con esto, con cómo la innovación en realidad requiere de muchísimos intentos creativos. No es que es una sola idea, muchísimos. Muchísima gente tiene que crear cosas para después producir la innovación. La innovación es sistematizar todo eso. Y tengo el tema gastronómico. El tema de la gastronomía en Argentina y en Latinoamérica tiene un montón de intentos espectaculares. En Argentina está Selga, que es una asociación de cocineros y empresarios que funciona muy bien, deben conocer, deben conocer un montón de lugares, deben conocer lugares que les va perfecto. El tema de la gastronomía peruana también es espectacular, es increíble en el mundo. En Uruguay, Pecana, estuvimos con Pecana trabajando y todo el conjunto, la conoce acá, la señora la conoce, perfecto, perfecto. Acá Cecilio también. No sé si le va a gustar, pero Cecilio es demasiado modernoso, Pecana. No, 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 pero tiene buen vino. Y toda una excelente creatividad, llamémoslo así, a nivel latinoamericano. Bueno, en Argentina incluso en las regiones hay intentos muy creativos de hacer cosas originales, como en Chaco, estuve trabajando en Chaco, estuve en La Rioja. Muestro esto y ya no hice falta decir la provincia porque todos saben que es Salta. Salta es la provincia que mejor maneja el tema gastronómico en Argentina a nivel global en términos de estrategia. No, no, a mí me gusta más el ciervo patagónico, va a decir Fernando Seruti. Bueno, no importa, pero estaba hablando a nivel estrategia. Ahora, mi idea es que, bueno, Tomás Jofré, no sé si conocen, es un pueblo gastronómico. Es un pueblo que, bueno, hay una historia que podríamos hacer una conferencia solamente hablando del pueblo gastronómico. El problema de todo esto es que hay mucha creatividad, pero a mi juicio falta juntar todo eso y transformarlo en una estrategia innovadora. ¿Cómo se hace? ¿O cómo se podría hacer? ¿O cómo podríamos aprender de alguien que lo hizo? Y traje algunos, digamos, conceptos ordenados, organizados, de cómo lo hicieron los países nórdicos. Los países nórdicos que incluyen, bueno, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, también Islandia. Acá tengo unos amigos que viven en Dinamarca que aquí están, que pueden certificar que lo que digo es cierto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo transformaron? ¿Y por qué me interesa este caso? Me interesa este caso porque está mucho peor que nosotros en un montón de cosas de comida. O sea, vos vas a Dinamarca y no tenés vacas así andando por montones. Es mucho más precario y sin embargo lograron innovar en algo interesante. Rapidísimamente, ¿qué pasaba en Dinamarca con los alimentos en el siglo XX? Hubo cosechas desastrosas a comienzos del siglo. Los tipos crearon cooperativas, compraron maquinarias de alta tecnología, las cooperativas empezaron a fusionarse, empezaron a hacer comidas muy interesantes, pero todo masivo, todo masivo. Todo masivo, ganaron mucho dinero con el tema alimenticio, pero dejaron, perdieron la sutileza en la comida. Digamos, perdieron diversidad en la comida, los productores no estuvieron comprometidos con sus productos ni los conocían, los consumidores dejaron de percibir que era un buen lácteo. Por ejemplo, la cocina amateur perdó el sentido de la aventura. En la década del 60 muchas más mujeres trabajando, con lo cual la cocina en casa empezó a ser algo absolutamente del pasado y a fin del siglo XX aún es común la comida chatarra en las casas de la gente de Dinamarca con él. Y estaba hablando de países que no tienen a la nona que cocinaba, no tienen un ancestro de cocina exquisita. Las abuelas, las bisabuelas eran como Laguertha, no sé si vieron Vikings, divina, pero no cocinaba en absoluto. Todo en contra, absolutamente todo en contra, el clima en contra, todo en contra. Sin embargo, en 2014, vos vas a Dinamarca y tienen MoMA, que es el mejor restaurante del mundo. Por lejos, durante varios años. MoMA es el mejor restaurante del mundo. Por lejos, el mejor restaurante del mundo. ¿Cómo puede ser? Y vos vas, 2022, vas a New York, estación central y tenés un hall enorme de comida nórdica. Todo comida nórdica, con variedades. ¿Cómo hicieron estos tipos que a principios del siglo XXI no tenían nada, nada de nada de nada de nada? Hoy, 20 años después, impresionante lo que hacen a nivel comida. Impresionante lo que hacen en comida nórdica. Bueno, ahí hubo una estrategia. No fue por casualidad. Hubo una estrategia, una estrategia muy concreta. Se las cuento cómo fue y qué pasó por dentro. Porque para mí, cuando uno habla de innovación, tiene que conocer las cosas por dentro. No hablar de innovación solamente desde las noticias. Tiene que conocer qué pasó, cómo fue. Si no, todos hablamos de innovación. Muy fácil. Juntás palabras, mindset disruptivo, todo, haces una coctelera y tirás. Ves un poquito de noticias, googleás, empresas innovadoras. ¿Cómo fue por dentro? ¿Qué pasó? Primero, tuvieron una estrategia. Una estrategia absolutamente concreta. Lo primero que hicieron fue crear un nombre que es Nueva Comida Nórdica. Nordic Food. Lo crearon, lo pensaron, se juntaron. Se juntaron empresarios, se juntaron emprendedores, se juntaron cocineros, se juntaron gente que hacía muebles para restaurantes, productores de todo tipo, y crearon una nueva cocina nórdica con un manifiesto muy concreto, hace menos de 20 años. Promover el uso de los productos locales y de estación en la comida de Escandinavia. Punto. Esos dos elementos. Alimentos naturales que tengan que ver con ellos y reflejar las estaciones. Las estaciones ahí son muy complejas. Invierno es muy invierno, verano es muy verano. Es completamente diferente. Al proponerse esa estrategia, algo que dice Porter Fundan, dejaron de hacer cosas. Dijeron, no vamos a utilizar aceite de oliva, no vamos a utilizar pan francés, no vamos a utilizar caviar ruso, no vamos a usar langosta española, no vamos a usar panía. Listo, chau, eso no. Vos vas a Noma y en Noma no hay nada de eso. Difícil en Noma conseguir un lugar en esa fila de mil personas y te espera. Descartaron todo eso y empezaron a hacer su propia comida con sus propios productos y dijeron, no pensamos en tener el mejor restaurante del mundo, queríamos desarrollar una cultura de comida de excelencia en los países nórdicos. Fíjense lo que es Copenhague en verano. Esto es Copenhague en verano, da este tipo de comida. Esto es Copenhague en invierno, el mismo lugar y hay este tipo de comida. Completamente diferente. Los tipos tuvieron una estrategia con dos puntos claves. Primero, una apuesta clara. Listo. Una apuesta clara. El segundo punto tiene que ver con las tecnologías. Este es un paisaje nórdico. ¿Cómo empezaron a trabajar con los nuevos ingredientes aplicando tecnología? Ingredientes como el ajo silvestre que es una cosa absolutamente incomible, lo transformaron en comida comible. ortigas que es una cosa que acá pasto, comida de mi comida. Lo transformaron en comidas tecnológicamente. Todo lo que son nuevos ingredientes. Un montón de ingredientes que acá descartaríamos totalmente. Lo transformaron tecnológicamente en nuevos alimentos y hacer este tipo de platos. Platos totalmente originales, platos totalmente diferentes. Tiene un laboratorio, un laboratorio sin fines de lucro con gente trabajando específicamente en proyectos gastronómicos que van a todos los restaurantes de nórdicos. Acá está gente trabajando, no son muchos, son siete personas, nada más. Cinco. Cuando yo fui, había cinco personas. Cuando yo fui, estaban trabajando en tema de insectos, de cómo tener cosas de insectos convertibles. Presentan sus papers a nivel académico, con publicaciones, con recetas. Este es el laboratorio. Para que vean que es algo chiquitito, algo totalmente realizable. Se puede hacer. Se juntan con proveedores vinculados a las comidas, como por ejemplo gente que hace platos. Es como si acá un restaurante se juntaran con Wolf que hace platos. Se juntan. Vos vas a este restaurante, Caller se llama a este restaurante, y comes y decís, che, pero qué linda vajilla que tienen. ¿Dónde puedo comprarla? Acá, porque esto no es un restaurante, pero la comida es espectacular. Sí, tenemos los mejores chefs, pero aprovechamos que la gente coma la comida y nuestros platos para que también compren nuestros platos trabajamos en conjunto. Es decir, tres elementos, investigación y desarrollo, sostenibilidad y trabajar en red, lo que tiene que ver con las tecnologías. Talentos, trabajan con los talentos, no solamente con los talentos. René Ratzepi es el principal chef que trabajó en esto, pero no es solamente uno. Por supuesto, trabajó, estudió con Ferradria en Barcelona, es absolutamente excelente como chef, pero también tenés a Kaufmeyer, un emprendedor, un emprendedor que trabajó también en esto y tampoco es magia absoluta. El tipo dice, yo copié, yo fui a los países vascos, vi lo que hacían con la gastronomía y lo traje a los países nórdicos. Eso sí, le pusimos, ¿alguien conoce el Dogma 95? es un manifiesto de cine nórdico. ¿Qué hice? Agarré el manifiesto nórdico de cine, agarré el tema de San Sebastián, junté, creé el nuevo manifiesto de comida. Eso no se lo van a contar así nomás, pero vos hablás con el tipo, el tipo te dice eso. Y creé eso, hice eso, y por último, un personaje como Lóterbach, que no lo van a encontrar así nomás, que es el verdadero inventor de todas las recetas. Es un tipo que, un chef, un chef, digamos, desconocido, que trabajaba en Suecia, en Suecia en algún momento había subsidios para que la gente vaya a comer a ciertos restaurantes, los restaurantes tenían que dar comida rica y barata para que los subsidios vayan a esos restaurantes. El tipo inventó montones de recetas con productos nórdicos baratos y eso armó la base de todo. Es decir, cuando hablamos de talento, hablamos de talentos, de distintos tipos de talento, no solo genios, no solo excelentes, gente con excelencia, gente con capacidad emprendedora, gente con experiencia, talentos. A mí me gusta hablar de creatividades, todo tipo de creatividad. La creatividad del que es un genio, la creatividad del que es un tipo excelente en lo que hace, la creatividad de la chica que es buenísima en su oficio, mezcla de todo, juntar todo y hacer estrategia con todo eso, con apertura, propiciando la variedad sin ningún tipo de prejuicio. Por ejemplo, trabajaron con recolectores, con pequeños ganaderos, con granjeros cercanos, con pescadores de oficio, trabajaron con ellos, enseñaron, reenseñaron, vieron que se habla de reinvención, bueno, reinventaron a los pescadores, reinventaron a los que cultivan, reinventaron a los ganaderos, a los granjeros, trabajaron con este tipo de comida. También variedad en cuanto a los restaurantes, vos abarrás y encontrás este restaurante en Copenhague que tiene dos estrellas Michelin, además de Nova, hablas con Heist, es otro restaurante, hablas con Geranium, es otro restaurante, vas a Raus en Dinamarca y hay otro restaurante, vas a Frederica y hay otro restaurante, es decir, abrieron el juego no solo para la competencia sino también para la convivencia, crearon un libro, un libro así, así, enorme, solamente en danés, yo no lo tengo porque no iba a comprar en danés, pero digo, ¿cómo es ese libro? Ese libro se llama Almanac, Almanac, Almanac y dice, cada día del año, hoy es 18 de mayo, bueno, hoy tenemos este tipo de clima, podés cocinar, a la mañana tal cosa para el mediodía y a la noche tal cosa y después viene el 19 de mayo, ¿qué podés cocinar hoy? Y hoy podés agarrar lo que te sobró del día anterior y hacer tal cosa y lo que te... Empezaron a educar a la población, a hacer que la gente empiece a aprender a cocinar diferente, la gente empezó a elegir cosas, vos vas a las verdulerías de Dinamarca y no lo podés crear, la gente eligiendo, agarrando cada cosa, en Argentina esto se le llama verdurita y te lo da el... lo da más o menos, dame para sopa. Vos vas ahí y la gente está analizando el apio, ¿qué apio compro? ¿no es así? ¿qué apio compro? ¿qué apio no compro? Generó una cultura de querer, de interesarse, educó al consumidor en cosas espectaculares. Convivencia, apertura a todos los niveles y aceptar también otros jugadores. Y por último, cultura, con tres conceptos que a mí me parecen interesantes. La autocrítica, la autocrítica tiene que ver con entender que hay cosas que no estamos haciendo bien y que tenemos que cambiar. Una autocrítica, por así decirlo, honesta y decir, mira, no somos buenos en tal cosa. Ellos lo dijeron, lo dijeron con la leche, lo dijeron con la leche. Dijeron, mira, no somos buenos en leche. Éramos buenos, ya no somos más buenos en leche. Tenemos que cambiar, tenemos que transformar. Y empezaron a crear un nuevo sistema de producción de quesos. Hoy tienen algunos de los mejores quesos del mundo. Agarraron el pan que tenían ellos, un pan de centeno, un pan que la gente descarta generalmente. En Argentina había uno que se llamaba marca Oro. No sé si alguien en Argentina puede recordar, se llamaba pan Oro. Lo descartábamos porque es medio feo, es duro. Ellos del pan de centeno hicieron un mundo. El llamado Smorrebrot, danés. Es un canapé, un canapé de pan de centeno que se le ponen cosas arriba. Los tipos de eso hicieron un mundo. Un mundo de canapés, un mundo de ideas, un mundo de cosas, un mundo de creatividad integrada para hacer lograr transformación. Vinos. Tienen vinos y tienen poquito vino. Tienen cepas raras, tienen cepas como el Perlé, el Salaz. En Argentina, en Uruguay, en Chile, eso es vino barato. Los tipos hicieron una nueva manera de entender el vino con gente que lo piense de manera diferente, con gente que lo entienda de manera diferente. Cambiaron los criterios. Vos vas a Suecia, vas a Noruega y el 45% de la gente toma vino rosado. Parece que pueden hacer ellos y lo hacen espectacularmente. Y hoy un muy buen vino rosado tiene que ver con los vinos que hacen en los países noroes. Este scoom es uno de los vinos principales. Quiero cerrar, porque se me abrió una presentación anterior, pero quiero cerrar con esta reflexión. Son cinco puntos. Primero, la estrategia. Simplemente tener valores claros, saber a dónde vamos y descartar lo otro. Después, los tres elementos estructurales que Richard Florida los llama con las tres T. Talento, tecnología y tolerancia. Que acá yo los bauticé como tecnología, talento y apertura. Generar nuevas tecnologías, pero tecnologías enfocadas en estrategias sin el salto al vacío, como decía bien Guille. ¿Cuáles son las tecnologías? Tecnología también es convertir un ajo silvestre en un plato. Eso tenemos que entender. Tecnología es conocimiento aplicado, no solamente metaverso e inteligencia artificial. También, pero incluirlo como la estrategia. Talentos, talentos, todo tipo de talento. A mí no me gusta cuando la innovación empieza a ser con historias de genios o con historia de genios que inventaron unicornios e historia de gente sin recursos que logró hacer... Entra todo, entra todo, entra el profesional, entra el tipo que tiene el oficio, entra la persona que tiene una pyme, una mi pyme, todo, entran todo, todos los talentos están ahí. Yo lo dividí en tres, excelencia, experiencia, experiencia y el talento emprendedor. El tercer punto tiene que ver con la apertura, bienvenido todo, bienvenida a la variedad, siempre dentro de la estrategia. Y por último, esta cultura que a mí me gusta nombrarla en tres actitudes concretas, una autocrítica honesta, una autoestima productiva, esa mezcla, saber autocriticarnos pero también la autoestima para convertir pan de centeno en buen en buen producto y por último, mejora continua, trabajar y seguir trabajando y sostener el proyecto que hoy vos vas a ver qué pasa con Acelga que es la la organización argentina está medio caído porque no la seguimos, porque no la continuamos, porque cambió tal cosa, continúe en eso. Estas cinco cosas, estrategia, talentos, tecnologías, tecnologías, actitudes y apertura para aceptar que la innovación tiene que ver con múltiples creatividades que se fusionan y tienen dirección. Era eso lo que quería decir. Muchas gracias. Excelente, Eduardo, muchísimas gracias. La verdad, muy esclarecedor. Básicamente, creatividad puesta al servicio de la estrategia y la estrategia puesta al servicio del país. Estrategia país como el lema del Congreso que nos convoca hoy. Muchísimas gracias. Para nuestra próxima disertación, les quiero comentar que ha habido un pequeño cambio de agenda. La próxima, el programa era un conversatorio que gentilmente se dio el lugar para que pueda subir al estrado Alejandra Torres, a quien llamamos, así va preparando su ponencia, y yo la voy presentando. Alejandra Torres nos va a hablar de Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales del Municipio de Córdoba. Córdoba como un modelo de modernización e innovación. Alejandra es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, fue siendo abanderada, también fue investigadora del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamérica, el IERAL, y de la Fundación Mediterránea, y es actualmente directora del Instituto de Trabajo y Seguridad Social de la Fundación Novum Millennium. Alejandra, te doy el pase. Gracias, muy amable. Bueno, buenos días a todos y a todas, qué hermoso estar acá, muchísimas gracias por esta invitación, veo amigos que hemos trabajado tanto tiempo juntos, lo vamos a decir los años porque nos van a empezar a contar. Bueno, me parece que va, lo que yo he escuchado va todo en línea, ¿no? Porque la experiencia Córdoba, que es la que voy a relatarles, que data de cuando asumimos la gestión nueva de Martín Llargora en el 10 de diciembre del 2019, transcurriendo una pandemia, hace vamos tres años y casi tres años y seis meses aproximadamente, la verdad que hubo que utilizar una estrategia, iba en línea con esto de la estrategia país que recientemente escuché, porque no se puede abordar un proceso de transformación como el que estamos llevando adelante en la ciudad de Córdoba capital, sino es justamente con una estrategia, es fundamental. Parece una verdad por todo sabida, pero la verdad que no siempre en materia de gestión pública estas verdades son tan ciertas. Yo voy a acompañarles una presentación que no es tan moderna y centenia como la que presentó acá mi anterior expositor, pero juro que me llevo el dato, lo voy a hacer la próxima. Claro, yo no soy, yo soy baby boomer, así que vamos a uno, pero bueno, primero para que todos nos ubiquemos, yo sé que lo saben, pero quiero, es como la línea base que me parece que debemos identificar, Córdoba es la capital de la provincia del mismo nombre, está ubicada como ustedes ven casi en el centro de la República Argentina y tiene una característica muy especial, que es el tamaño jurisdiccional de la capital, que son 576 metros cubiertos de superficie, centímetros cuadrados de superficie, que implica, para que todos tomemos una idea, tres veces lo que es la jurisdicción de la capital. Tiene una población cercana a 1.600.000 y lo más complicado cuando uno aborda la estrategia de transformación de una ciudad de esta característica es la densidad poblacional, que es 2.2. significa que si yo quiero hacer una gestión eficiente y eficaz en donde claramente estemos poniendo el municipio al servicio de la gente, yo tengo que utilizar una estrategia de incorporación de tecnología porque llegar a todos los lugares y a todos los puntos donde se encuentran los ciudadanos de los más de 500 barrios que tiene la ciudad, necesita obviamente información, datos y tecnología para ser eficientes. Por lo tanto, primera cosa que la teníamos clara en virtud de estos datos, no podíamos abordar una estrategia de transformación si no utilizábamos la tecnología para ser eficientes. Acá, déjenme que les pase con ustedes un minuto, un video, y después seguimos conversando. En el principio de la historia la forma de adquisición era el trueque, en la antigüedad los metales. Hoy podemos hablar de efectivo, tarjetas y en el futuro ¿por qué no? de criptomoneda. Antes el teléfono era grande y muy costoso hacer una llamada. Hoy son livianos y existen diversas formas para comunicarnos. Airbnb, una de las mayores empresas de turismo del mundo, no tiene ni un solo hotel. Spotify puso en jaque a las discográficas. Netflix lo hizo con los videoclubs y booking y booking con las agencias de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. Las redes sociales le disputan las audiencias a los medios de comunicación tradicionales. Uber obliga a las empresas de taxi a replantear su servicio. Los smartphones opacaron a las empresas fotográficas. Tesla le disputa el concepto a las tradicionales fábricas de automotrices. Waze neutralizó a los GPS. La nube nos permite guardar información sin necesidad de contar con pendrive. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo crees que puede durar tu organización así como está? Bueno, esto fue lo que nosotros nos preguntamos cuando asumimos la municipalidad. ¿Cuánto tiempo podemos seguir sin replantearnos el funcionamiento de la gestión pública municipal? Y así fue, si podemos volver al power, que encontramos nosotros la línea base es una municipalidad que estaba totalmente quebrada económicamente, pero cuando yo le digo totalmente quebrada era así, la única municipalidad en la república... En el principio de la historia la forma de... La única municipalidad que tenía deuda en dólares con organismos multilaterales. teníamos cortados absolutamente todos los servicios de contratistas, no podíamos mandar ni siquiera una carta postal, esto no lo estoy mintiendo, tal cual, o sea, teníamos deuda y por lo tanto no podíamos enviar ni los cedulones para cobrar los impuestos, ni las multas por infracciones, absolutamente nada. Todos los sistemas eran presenciales, no existían prácticamente nada, solamente de 10, más de 270 trámites que hace una municipalidad eran digitales, todo lo demás era presencial. Pero para que ustedes tomen una idea porque yo no se los he comentado, acá bueno... una municipalidad es netamente gestión. Yo he pasado por todas las jurisdicciones, nacional, provincial y ahora estoy en la municipalidad. Siempre digo, la próxima será una comuna para mí, que son las ciudades más chiquitas dentro de la estructura organizativa de la provincia de Córdoba. Y una municipalidad es netamente gestión. Vos tenés al frente que vos salís a la puerta de tu casa y está el vecino que te dice las luminarias, el bacheo, la pavimentación, el transporte, cloacas, pluviales, neto gestión. Para que tomen esa idea son más de 270 trámites que se efectúan dentro de una municipalidad. El vecino lo tenés en la cara. Por lo tanto, ser eficiente no solamente es una obligación, sino es una preservación de la salud de la vida del funcionario, porque todo el mundo te reclama. Cuando asumimos, como les dije, los servicios estaban cortados, no había manuales de procedimiento. Iba Alejandra Torres a hacer un trámite a la municipalidad y resulta que ese trámite, el funcionario que me atendía me exigía una determinada documentación. Yo iba a hacer el mismo trámite a un organismo desconcentrado que nosotros le llamamos CPC y otro agente me pedía para el mismo trámite otra documentación y otro tiempo de duración en el proceso. No había manuales de procedimiento. Una estrategia para mí que es válida y que uno tiene que hacer independientemente si estoy al frente de una gestión municipal o estoy al frente de una empresa porque tengo paralelamente a mi actividad tengo un estudio jurídico que es lo mismo que una empresa para mí es que yo tengo que partir un diagnóstico y este era el diagnóstico que teníamos y a partir de ese diagnóstico yo obviamente tengo que desarrollar mi estrategia. Primera cosa que fue después documentada por la CAF es que para yo iniciar un proceso de transformación masiva yo tengo que tener una planificación tengo que saber a dónde quiero ir y tengo que tener fundamentalmente decisión política. El líder de la jurisdicción si yo quiero iniciar un proceso de transformación masiva digital en un organismo independientemente que conozca la totalidad o no de la temática de la información de la tecnología tiene que tener claro a dónde quiere ir y tiene que apoyar al equipo de gestión que lleve adelante eso porque son sin lugar a dudas tanto en una municipalidad en una empresa en una pyme en lo que sea evidentemente iniciar un proceso de transformación exige muchísimo sacrificio y implica tener al frente una serie de obstáculos y tratar de de derribar esos miedos que siempre existen por diferentes circunstancias de iniciar un proceso de cambio manejar el cambio es una de las teorías que uno tiene que abordar con esto porque todos tienen miedo tengo miedo que mi puesto de trabajo desaparezca que no sepa yo qué hacer que me puedan echar de mi trabajo que yo no que pierda poder que pierda mi negocio espurio que obviamente existía es más en una organización administrativa municipal de hecho abordamos un proceso de transformación digital del registro civil y para que ustedes entiendan detrás del edificio propio del registro civil se vendían las partidas de función que necesita cualquier ciudadano para poder enterrar a su difunto estas cosas obviamente son obstáculos y si uno no tiene un liderazgo y una decisión política que te acompañe al proceso todo tu camino queda a medias obviamente hay que tener un equipo capacitado un equipo que te pueda acompañar en el proceso de transformación esto es clave yo no puedo manejar un avión con un señor especialista en carpintería porque obviamente son cosas diferentes cada uno tiene que estar en lo que corresponde pero había otra cosa que también nos pasaba y es y esto lo digo como abogada que soy que cada vez que iniciaba yo primero aclaración vengo de un de un puesto de trabajo similar en la provincia de Córdoba que justamente trabajaba sobre la modernización y la innovación dentro de la de la administración pública provincial y cuando asume Martín Sardor en el 19 me pide que lo acompañe y yo me había dado cuenta en la provincia que cada vez que iniciaba un proceso de cambio de modernización de incorporación de tecnología en la provincia siempre había un abogado que me mi colega que me decía muy lindo esto pero no se puede la ley dice no se puede el decreto dice no se puede yo decía bueno dije no se puede perfecto si se va a poder y así salió la ley sí que le decimos nosotros en donde explicitamos en una norma que obviamente promovió el poder ejecutivo que se llevó la legislatura se aprobó una ley provincial que la 10.618 que plasmó el recorrido y la estrategia para llevar adelante un proceso de modernización de una ciudad y así fue que la ley sí es la que me concede todo este capítulo de herramientas digitales para que no exista más un colega que me diga no se puede el objetivo de la ley está claro decía dice con toda claridad que es ser eficiente y reconstruir la relación con el vecino que claramente estaba rota si uno ve la violencia de la gente uno ve el enojo que tiene la sociedad con la administración pública no hace falta que yo les traiga documentos internacionales como el simplificando vidas del BID o el Doing Business que es un estudio que hace el Banco Mundial para que todos ustedes se den cuenta que la sociedad está molesta o que el sector productivo está molesto está molesto porque le generamos obstáculos para su desarrollo está molesto porque no le facilitamos la vida está molesto porque sostienen que hay un ámbito de corrupción está molesto entonces obviamente la ley que dice vamos a reconstruir esta relación con el vecino y vamos como usamos nosotros manejamos ingresos públicos es plata de la gente nosotros tenemos que ser eficientes y eficaces en la utilización de esos recursos entonces el objetivo es vamos a una administración electrónica pero vamos con estas herramientas digitales la provincia de Córdoba es la primera ciudad que tiene identidad digital ¿qué significa esto? nuestro ciudadano digital le llamamos nosotros yo tengo la identidad que me da el documento nacional de identidad y el RENAPER pero a su vez tengo la identidad digital que es la vía tecnológica con que yo me comunico con la administración pública para realizar los diferentes trámites esta identidad digital hace que yo me inscriba yo me comunique y esa información machea con el registro nacional de personas el RENAPER y me dice quien se está comunicando es Alejandra Torres y si Alejandra Torres está viva o no está viva con lo cual hay una comunicación veraz fidedigna que tiene la administración pública con todos sus ciudadanos a su vez este ciudadano identidad digital me permite entre otras cosas hacer lo que nosotros llamamos notificación electrónica yo le dirijo una notificación electrónica a cualquier ciudadano de los que tenemos identidad digital y le puedo notificar no solamente cuestiones válidas como era donde puede vacunarse en la etapa de pandemia por el COVID enviar su certificado de vacunación digital sino también mandarle cedulones tributarios multas o sea no todo siempre es positivo a veces llegan algunas notificaciones que tienen que ver con incumplimientos que hace el propio ciudadano todas estas notificaciones enviadas no usamos más papel enviadas a este al domicilio electrónico y al reservorio del ciudadano digital a través de la notificación electrónica son totalmente válidas porque la ley también lo dice ya no hay más un abogado ni una justicia administrativa o provincial que me diga que no es válida expresamente lo dice a su vez tenemos un tema que para mí es fundamental en esta era que es la cuestión de la interoperatividad de las bases de datos es muy común que ustedes vayan vamos a suponer otra hipótesis yo voy a pedir turno para casarme olvídense me casé una vez no me caso más pero hagamos el supuesto me voy a pedir y el funcionario que te atiende para sacar el turno te dice sí pero tenés que traerme la partida de nacimiento actualizada y la tuya y la de todos tus testigos y vos lo mirás y le decís pero si vos esos hechos vitales vos me los registrás yo vengo acá a pedirte el DNI yo acá vengo a inscribirte mi divorcio yo acá vengo ¿cómo puede ser que vos me pidas a mí que yo te traiga? o sea parece válido que la administración pública utilice el ciudadano como si fuera un cadete y no es así cada uno tiene que cumplir su rol entonces ahora no pasa más eso yo voy a pedir el turno y toda la documentación que tenga que requerirme ese trámite se comunica dialoga tecnológicamente con las distintas bases de datos a los fines de poder conseguir la información y verificar la validez por ejemplo yo voy a pedir en la municipalidad de Córdoba mi permiso de construcción de mi unidad habitacional antes yo le pedía me traes la escritura de terreno me traes el escribano me traes el plano me traes yo ahora no le digo nada le digo decime que querés hacer tu plano validado por el colegio al que yo le creo valido las matrículas con el colegio valido el terreno su propiedad con el registro general de propiedad si tiene es una persona jurídica valido la persona jurídica con inspección de personería jurídica pero no te pido más a vos ciudadano que me traigas estas cosas no sos más cadete mío yo estoy al servicio tuyo porque yo soy funcionario público yo soy agente público y soy por lo tanto servidor público porque así está estipulado y así funciona una administración pública la otra cuestión es la gestión a distancia bueno las audiencias públicas son siempre distancia y obviamente siempre hay que tener en cuenta lo que nosotros le llamamos las poblaciones vulnerables ¿qué significa esto? no todo el mundo tiene la misma relación estrecha con la tecnología la misma habilidad y todas estas cuestiones que no todo el mundo me gusta la tecnología a mí me gusta llegar y que me atiende la gente bueno ningún problema hay un canal presencial en donde te van a permitir hacer todo eso pero yo te voy a ir conduciendo para que vos vayas haciendo este aprendizaje en tu incorporación en el mundo de la tecnología para que no sea tan tan fantasma o tan oscuro por supuesto hay un planeamiento y por supuesto bueno hay un expediente digital todas estas herramientas cuando asumimos en el 2019 que como les dije si se acuerdan no teníamos proveedor porque se nos habían cortado entonces ¿qué hicimos? nos adherimos a través de una ordenanza la ciudad de Córdoba se adhiere a esta ley provincial y chupamos toda esta nueva tecnología para aplicarla desde el primer día hoy lo maté desde el primer día en la ciudad de Córdoba o sea ahí Martín ya nos estaba diciendo a todo el gabinete este es el camino chicos yo pensaba que la primera ordenanza iba a ser la de emergencia económica porque estábamos en un caso económico pero no él cuando manda esto es como que su gabinete lo alinea y dice ¿está claro? vamos hacia una administración electrónica vamos a una ciudad que sea inteligente y que tenga en cuenta el ciudadano no solamente para prestarle servicio sino para escucharlo a los fines de poder como bien lo señaló anteriormente tu nombre me lo recuerdo Eduardo gracias Eduardo que si nosotros nos equivocamos en un proceso nuevo tecnológico yo no me flagelo si él me critica yo no me flagelo te escucho no me parece que estuviste mal en esto que tenés que corregir esto de 10 me parece mirá lo comprobemos veamos tenés razón lo hacemos es parte esto yo no siento que fracasé porque tomé la iniciativa y me equivoqué es parte de la innovación de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho de innovación que dice que yo la aprendí unos chilenos que dice que la innovación surge cuando uno empieza a cuestionar la realidad resignada la realidad resignada en Córdoba en Córdoba nosotros los ciudadanos decíamos Córdoba no puede con la municipalidad olvídense no se puede hacer nada cuando empezamos a cuestionar esto cuando te empieza a nacer la creatividad y la innovación como que no se puede claro que se puede y se puede diseñando un plan todo esto que ustedes ven yo les dije entramos teníamos 10 trámites solamente digitales hoy tenemos más de 100 fuimos calificados por el banco interamericano como ciudad emergente un paso previo a ser ciudad integral o ciudad inteligente y hemos recibido más de 25 menciones a nivel internacional y nacional donde nos van mimando diciendo que vamos por el camino correcto mencionando distintos aspectos de este proceso de transformación atrás de cada uno ustedes pueden como les dije el permiso de construcción el registro civil el tema de habilitación de negocio todas estas cuestiones son digitales antes tenías demoraba nueve meses para hacer un permiso de construcción ustedes imagínense en una Argentina con la inflación que tiene el pobre matrimonio que buscó unos pesitos para hacer su casa después nueve meses para que yo te dé el permiso chao podés hacer de casualidad podés hacer el cimiento bueno todas estas cosas hoy son digitales pero lo más importante es que atrás de cada uno de esos logos ustedes van a ver un emprendedor digital un emprendedor de base tecnológica no es más la administración pública la que realiza todo esto cuando abordamos teníamos un área de sistema que estaba barrotado de trabajo cuando abordamos teníamos el servidor propio que cada dos por tres se caía después de las siete de la tarde no funcionaba una serie de aspectos ¿qué dijimos? alianza pública-privada no le tengo miedo a la alianza pública-privada y Martín no le tiene miedo muy por el contrario es ganar-ganar el emprendedor digital tiene la innovación la disrupción la creatividad eso que ese dinamismo que lo hace el sector privado ser tan diferente el sector público obviamente a veces nos sentimos como aletargados menos en zona de confort por lo tanto que te venga una corriente de aire fresco que te movilice te provoca primero un aprendizaje me sacas de mi zona de confort y yo aprendo yo tomo tu iniciativa entonces los dos y vos también sector privado empezás a comprender cosas que no entendías del sector público y ahí nos enriquecemos los dos pero lo más importante es que el ciudadano ese al que le debemos el servicio tiene la respuesta más rápida entonces la alianza pública privada yo no fui a decirles al área del sistema chicos me ayudan por favor vamos a hacer yo dije ok yo tengo claro tengo que hacer esto pliego vamos emprendedor quien sos vení vamos discutamos contratos sigamos para adelante eso nos llevó no solamente que en tres años como le digo cinco meses pudiéramos hacer todo lo que hicimos porque ya les voy a pasar rápidamente pero además de hacer todo lo que hemos hecho implicó un ahorro sustancial que nos permitió no solo mejorar nuestras cuentas hoy tenemos superávit en la municipalidad sino reinvertir para otros aspectos no es que yo me quedé con el presupuesto y guardé mis recursos y lo puse en plazo fijo o en un fondo sino que pude hacer las otras cosas que uno necesitaba hacer y especialmente atravesados por una pandemia obviamente lo que nos permitió es cuidar el ambiente basta de papel por lo tanto menos tala de árbol menos uso de agua menos tono y una serie de cuestiones vinculadas con eso creamos el primer fondo que tiene que ver con nuestra estrategia abierta de innovación pública la de GovTech justamente es un fondo que se nutre con el 1% de un recurso y a su vez permite que nos acompañe en otras instituciones en este caso nos está acompañando el BitLab con recursos propios es un fondo fiduciario que apunta justamente a esto es lo novedoso de Córdoba apunta a buscar emprendimientos de base digital cualquiera sea para una ciudad inteligente para el cuidado del ambiente para la ciberseguridad para estrategias biotecnológicas para educación tecnológica etcétera según la convocatoria para asociarme la municipalidad se asocia con el emprendedor yo corro la suerte de mi emprendedor yo tengo un límite del 10% para asociarme y no estoy nunca en la conducción pero si en la estrategia de promoción y desarrollo hoy tenemos ya estamos en la cuarta convocatoria en la primera ya tenemos 10 emprendimientos no solamente cordobeses sino también de otros lugares de Latinoamérica y de España invertidos pero si tienen la obligación de establecer sede en Córdoba Capital cuestión que me generan empleo empleo de mucha más calidad ustedes saben que el empleo tecnológico tiene más formalidad y mejores ingresos por lo tanto son mucho más potables Alejandra si ahí voy estaríamos un poco pasados si querés resumirlo gracias solamente con esto termino pero les muestro las filminas hemos hecho una ciudad digital toda la cultura la pueden ver digitalmente ustedes entran y pueden ver los museos así como las iglesias pueden ver desarrollamos un tema de cultura callejera que le decimos que son los murales casi toda la ciudad se encuentra con murales tenemos el observatorio porque los datos para nosotros no son números son información que nos permite el desarrollo de la política pública tenemos la recuperación de los espacios públicos empezamos a realizar la supermanzana el vehículo atrás y el peatón tiene la prioridad para recuperar los espacios y que puedan usarlos todo esto siempre tenemos herramientas digitales que acompañan todo el proceso iniciamos un proceso de cambio en la cultura y la programación donde le incorporamos robótica programación a los chicos porque obviamente no podemos desarrollar todo esto si nos van acompañados de un proceso cultural y educativo correspondiente y bueno solamente lo que estamos buscando es que Córdoba hoy muestre lo que hemos podido hacer para bien o para mal pero que en realidad por lo que nos dicen los datos es que el vecino está mucho más contento y vive en una mejor calidad de vida que es lo que deberíamos hacer todos buscando que la sociedad esté un poquito mejor muchas gracias y disculpen vamos a seguir con esta nueva manera de presentación en este caso va a ser un conversatorio entre tres expertos en la materia estratégica ellos de que van a hablar hoy ahora en un mundo incierto ¿qué significa pensar estratégicamente? para ello tenemos aquí a Fernando Don Ceruti que es quien se acaba de preguntar Don Cecilio García con sombrero y Don Eduardo Dalmaso para presentar primero por orden de edad vamos a decirlo a Don Cecilio García es empresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la UDAR ha sido empresario es socio y consultor de diversas empresas también ha sido más presidente de este lado por el lado de Don Eduardo Dalmaso tenemos que es doctor en Ciencias Políticas autor de varios libros y de materia es experto en la materia y profesor de liderazgo y análisis estratégico y ha sido mi mentor y me ha invitado a formar parte de esta gran familia algo más tenía que hacer y acá por el lado de Don Fernando Ceruti es CEO de Pulo Management director de la Fundación DENUO director de postgrados en Universidad de Belgrano y director de postgrados en la Universidad UCES este bloque lo va a moderar María Eugenia quien ya conoce les doy el paso bienvenido a todos gracias bueno vamos a hacer en 40 minutos vamos a dejar respecto a los tiempos en 40 minutos vamos a hacer una charla vamos a intentar que esto sea va a haber algunas preguntas disparadoras para nuestros impositores van a poder hacer mis preguntas pero vamos a tratar de que sea un diálogo entonces bueno me pese a estar acá si les pido nos puedo mirar estamos hablando en un mundo incierto qué significa pensar estratégicamente y te voy a preguntar al principio para comenzar Eduardo qué es lo más importante en un mundo incierto Eduardo ¿está bien? sí en un mundo en un mundo por decir vos por la pregunta quiere decir que no hay certidumbre y si no hay certidumbre lo más importante es la idea la visión y el conocimiento de ese mundo es la evolución pero si yo no tengo una visión clara de lo que quiero lograr no puedo desarrollar estrategias las estrategias quieran lo mejor de una visión si yo no tengo esa visión no sé cómo articular la situación lo cual implica también conocimiento y mucha serenidad personal entre el tema de la liderazgo los cambios que tienen respuestas estratégicas exitosas que realmente están ligadas a personas con una fuerza interior muy importante esa fuerza interior es superar las frustraciones de ese mundo incierto porque lo más importante ligado a la visión es la capacidad de aprendizaje y esa capacidad de aprendizaje está ligada a la flexibilidad de los modelos vitales flexibilidad de los modelos vitales visión capacidad de aprendizaje y articulación con la experiencia no se puede decir que uno no tiene idea cuando uno no tiene idea y quiere decir algo es pesante eso hay que ver lo claro pero eso es fundamental y los ejemplos de ellos de los constructores anteriores están buenísimos para demostrar esa situación ¿ok? muy muy claro me parece muy claro quiero preguntarle ahora a Sergio ¿por qué es tan importante hoy el factor tiempo en las decisiones estratégicas? yo creo que el tiempo es importante en las decisiones estratégicas es el movimiento de las decisiones ser humano necesitas decidir incluso se puede decir si se puede tomar la decisión de siquiera el empleador los problemas a que presenta la vida hoy en día es muy importante porque en algunas áreas en el estudio de muy grande sobre todo en el campo empresarial el impacto de las tecnologías y los cambios de los proyectos todavía no es asumido por los empresarios de los estudiantes que tienen yo creo que hay todo una oportunidad no sé histórica pero sí un significado de buscar algún tipo de coordinación entre la investigación académica y lo que puedan ser los colegios que grabamos y las cámaras empresariales hay un campo que la cadena se puede utilizar mucho a través de las identificaciones puede haber casos que sean utilizados para la enseñanza a su vez si los empresarios pueden atender de nuevos papers que las cadenas difundan las cámaras empresariales que apoyan a los empresarios que dan los etapas que los reúnen y también los recursos de los graduados que se supone que actualizan en la jornada la función de los profesionales de la enseñanza es decir nubre y se tiene a ser simbólicos pero también la naturaleza nos dio la posibilidad de enfrentar eso con instrumentos con trabajo de equipo con capacidad de seleccionar fuentes de información o fiables yo hoy en día voy a comentar que la institución ha dado que existen muchas a través de la red muchas cuentas de información y muchas informaciones es decir buena información es muy importante pero desinformación sobre información de cocina que no tiene criterios para poder identificar lo que es importante para mí es su cumplir sin importancia en un tiempo incierto ¿cuáles son importantes los tiempos de la estrategia? bien gracias colegas esto esta la aparición en Uruguay es un tiempo a partir de ese sitio cuando termina de escolar y después Eduardo nos apoyó en todo lo que hace de filosofía yo creo que no deberíamos decir que los mundos inciertos de diciembre hacen muchas décadas ¿sí? el tema es que el 2020 este sistema complejo como es un mundo incierto es el lo más práctico para trabajar un mundo complejo uno puede navegar de forma diferente nos presentó una actividad de caos un comportamiento caos no si el sistema caos como por ejemplo caos cuando se cerrar no pudimos tomar ninguna decisión no pudimos expresar no pudimos tener información entonces la primera cosa que tenemos que decir es que los mundos inciertos resisten y hace mucho tiempo que hay que estar para eso cuando hablo de tiempos el tiempo es tan constante lo importante es que hacemos dentro de ese tiempo y lo que me voy a permitir ahora es ver cuáles son los tiempos de estrategia a lo mejor dicho cuáles son las actividades en el tiempo que se transforma en la estrategia y esto está aplicado tanto para empresas organizaciones y modelo del país como es el título de este seminario yo creo que hay que concentrar siempre hacia el futuro como empresa como país como entendedor siempre tenemos que estar hacia el futuro tenemos que tener responsabilidad como entiendo que se han conozco mucha información entonces continuidad importante hoy si no tengo bien ni modelo de nuestro bien rentable no voy a poder avanzar hacia el futuro con una con una efectiva pero la otra parte más importante y la segunda es el cambio el futuro solamente se significa a través del cambio entonces se trata de complementar lo que estoy haciendo hoy con lo que voy a hacer en el futuro y eso no lo sé entonces se me ocurren dos conceptos la primera en ese tiempo tengo que tener unas actividades de explotación hacer que mi negocio sea rentable porque tengo responsabilidades con la gente que trabaja conmigo con los talentos con los clientes con los proveedores ese es el de central hoy rentable explotar el negocio actual y como decía Dalmaso ¿qué nos lleva a través de eso? la visión ¿eh? hacer de hoy ya no estás hoy como voy como hago que ese modelo de negocio sea cada vez más rentable y en este caso tenemos la caja del modelo de hoy que nos va a producir la eficiencia vayan pensando la eficiencia es peor y la otra la segunda se me ocurre ella es exploración ¿qué voy a buscar afuera? ¿qué voy a buscar en el futuro con esa desinformación? ¿qué es el modelo de negocio en el futuro? el modelo de negocio lo voy a tener después de alguna manera y voy a tener que generar la caja del futuro o coincidencia para el presente me dispara la visión y para el futuro o sea la exploración me dispara la prosperidad lo tengo que inventar lo tengo que ver lo tengo que surfear en ese concepto entonces un poco para redundar malo la caja del presente sirve para financiar para el futuro de alguna manera y estos nuevos tiempos es una constante pero que el tiempo se impacta sabemos que el tiempo para baena es de una manera para mí es de otra para el presente es de una manera y para el futuro es de otra este fractal lo que tenemos que hacer es de qué manera sensaciones estratégicas me hacen crecer y tratarla de alguna manera de buscar ese futuro buscar y encontrar y eso tiene que ver con la sedenticia es decir si no me pongo a buscar el futuro jamás voy a encontrar la caja del futuro en el negocio del futuro trabajar con estas dos cosas y ahí tenemos explotación y exploración yo creo que ahí vamos a desarrollar estrategias con consistencia con empresas consistentes en todo muy bien no sé si entre ustedes quieren hacerse alguna alguna algún intercambio a mí algo que me dejó pensando lo que te dijo Eduardo al principio y lo que estábamos hablando a la mañana en las palabras de la altura el tema de la falta de confianza y del liderazgo Eduardo a su preparadora que trabaja mucho el tema del liderazgo la pregunta es ¿por qué crees que la tendencia ahora es buscar líderes extremos porque no confiamos en la sociedad no confiamos en nosotros y buscamos líderes que nos proponen cosas extremas soluciones mágicas ¿por qué crees que la sociedad está así? ¿sí? ¿me escuchan? yo le llamo a eso que surge tu pregunta y te la agradezco es cuando la sociedad está en un momento de confusión momento de confusión significa que no tienen claro hacia dónde ir y tampoco existe confianza sobre quiénes podrían dirigir esa sociedad o a mí como miembro de esa sociedad entonces ahí aparece la otra palabra que es la desesperanza la palabra desesperanza tiene que ver con la permanente frustración la permanente frustración implica que yo empiezo a descreer incluso de mi propia identidad soy argentino realmente me interesa ser argentino mi identidad se pone en juego cuando las frustraciones son permanentes entonces aparecen ahí los mesías que son los que ponen lo que vos llamabas los discursos que tienen la virtud no porque sean virtuosos pero tienen la virtud de atraer porque rompen como esto me viene frustrando no me sirve ya no sé si soy argentino mi identidad está en jate que es un tema muy importante dice el mismo aparece el mesías X aportando digamos una ruptura total y no la ha dicho porque es emocional las relaciones políticas son emocionales no solamente son nacionales son un sector muy pequeño de la sociedad en parte de la sociedad del mundo entonces como toca mi emocionalidad y toca mi fe al tocar mi fe quizás no hay un problema de raciocinio sino que hay de alguien que me salve por eso habla de la palabra el mesías y entonces ese mesías puede decir cualquier lo que le da y después la práctica las consecuencias pueden ser terribles no para ver que son de esto hace poco hace 15 días estuve no hace 10 días estuve en Berlín y aprovechando ese viaje a Berlín como lo hace todo nos da conto del proceso de la gestación de Hitler y sus apómitos que Hitler y demás y hay un proceso que yo creo que es nuestro por supuesto de la sociedad de la humanidad totalmente con una realidad democrática una inflación que la nuestra parece nada para tener una idea clara la nuestra es nada con la inflación que tuvieron los alemanes llevaban los billetes carotidas prácticamente y aparece este señor que les devuelve la esperanza de la identidad y comete todos sabemos las barbaridades y las consecuencias de eso ¿no? y ahí con una persona que salíamos juntos para esto que te guiaba la realidad de él me dice fíjate me dice Eduardo me dijo me pegó muy fuerte tres psicópatas mediocas y frustradas no tuvieron límites no tuvieron límites eso despierta una imaginación y una capacidad de atracción muy grande porque esa gente no sabe cuál es la límite no lo tiene lo mide y puede proponer cualquier cosa y en columnar la mayor parte de la nación alemana que se suponía era una nación más culta de Europa entonces eso es un mesías un mesías mesías para el terror y eso también muestra la debilidad de la clase dirigente porque esto ocurre cuando la diligencia no ha sabido interpretar la realidad compleja de una sociedad que viene retrocediendo desde el caso abril pero sé que es común a muchas naciones latinoamericanas entonces hay una un nocredilidad esa diligencia que permanentemente ha fracasado repitiendo cosas que no funcionan porque cuando uno hace las mismas cosas los resultados son los mismos estamos de acuerdo si no hago siempre lo mismo los resultados no puedo perder otra cosa entonces cuando una sociedad se repite aparece el tema de la frustración cuando esas repitencias son frustrantes y cuando son muy frustrantes aparece el tema de la identidad y yo lo he señalado otra vez el tema de la identidad se refleja en la inmigración el tema de la identidad se refleja en los cuadros que se van de un país de una sociedad que por supuesto no son masivos pero son importantes y sobre todo son o empreendedores o materia de gris muy importantes para la sociedad son un reflejo un marcador ¿cómo oponerse a eso? si la única forma es que la dirigencia con todas sus tendidades tome conciencia que si no se ponen de acuerdo 6, 7 puntos claves para consolidar un proyecto eso me lleva a la que se dice ¿no? Muy bien claro y sí, claro ¿cómo haces entonces para ese aprendizaje según tus palabras cuando esos modelos mentales de estos dirigentes no cambian son muy profundos ¿cómo se hace para que eso cambie? ¿no? ese es el problema ¿de qué manera? porque el modelo mental traiga y sé que es un tema que vos la verdad reflejando la verdad exactamente no es que se hace la única posibilidad es que ante la presión del riesgo reacciones no se puede hacer nada la única posibilidad es que la presión social política que la sociedad toma al ir tomando un camino diferente de ellos los haga reacciones y esa reacción solamente será posible si de alguna manera la lucidez predomina sobre los poderes y ahí viene la lucha por el poder cuando viene la lucha por el poder está siempre en corto plazo en acción y eso impide que a lo mejor que tenga buenos desarrollos o que no esté sobre la mesa por otro lado la tecnología vinimos en un mundo de redes todos hoy tenemos más información y sabemos de cualquier persona muchísimo más que hace 20 años atrás cualquier desliz inmediatamente lo sabemos y lo hace vulnerable y a veces parece que la dirigencia política es de la que y a ella se refería no tiene plata no tiene plata entonces a su vez todos nosotros los votantes implícitos el Podemos opinar y el que digo en las redes yo por ahí nos conecto bastante seguido yo sale por ejemplo que se sabe Eugenia y escriba y salen 20 opiniones de los más pero hay 20 opiniones que antes no están o sea esos son sujetos que participan y que muestran lo que normalmente pasa en estos casos como tu pregunta es la sexualización entonces cuando la sociedad aprende que es el talismo no es posible aprender yo dije la palabra y la sociedad es que progresa formas que toman conciencia de que si algo no funciona no es solamente responsabilidad de la clase política es mi responsabilidad es nuestra responsabilidad y eso tiene un tema cultural tampoco se inventa son procesos que pueden darse como poder no pero el desafío está y nosotros por el tipo de organización que pertenecemos tenemos que tratar de que la clase de gente tome cada vez mayor conciencia de la situación crítica de la necesidad de ser creativos como la tienda hay que crear hay que pensar diferente y hay que plantear una visión que enamore si uno lo plantea una visión que enamore no puede ser pensar que lo va a ser nadie esto es claro y también pensaba en Cecilio creo que nosotros tenemos una deuda con el nexo con la academia las universidades sobre todo las universidades grandes las universidades públicas una deuda con los estudiantes con quienes se están formando y su incorporación a las empresas a las clases políticas no sé Cecilio lo que vos decías si y que hablar es decir seguimos teniendo una especie de individualismo institucional cada organización en la ciudad de desarrollo de sus profesores o de sus uniones de acuerdo a lo que es su experiencia y su misión pero también se dice que es una interconexión o sea la universidad no puede poner sin podio enseñar y transmitir como si fuera un mantra continuamente las mismas cosas tienen que investigar más en un general investigar más generar casos buscar nexos de unión con las académias y perdón con las empresas y los grupos de empresas cámaras y también con los colegios de la labor no más de profesionales son los que ven la realidad y después hacen la consultoría y a veces la consultoría con modelos de acción que no tienen que ver un poco con la realidad entonces eso es muy importante cuenta porque parece la necesidad de perder un poco de individualidad pero creo que no y creo que el grande maneja muy bien y muy importante en la universidad se pueden hacer no empezar con un marco en la universidad se pueden hacer unas experiencias pequeñas quizás en lugares en temas específicos difundirlas entusiasmar generar porque mantiene la crisis la realidad de personas existe gente que tiene misión existe pero faltan recursos y capacidades de asociación y capacidades de entendimiento y de no intentar sobresalir por sobresalir sin intentar contribuir a un bien estar con esto me gustaría Fernando si vos querés hacer un plazo de lo que estuvimos hablando bien en principio yo creo que en las empresas hoy estamos hablando sobre todo cuando tanto Castica como Baena hablaban de bueno 27% son pines mutines inclusive donde la innovación es muy diferente es muy difícil esta innovación o esta esta forma de hacer las cosas diferentes tienen que ver con la realidad que nuestras empresas están analizando y haciendo por lo tanto yo creo que el aprendizaje no la enseñanza estamos en el paradigma del aprendizaje no la enseñanza tenemos que empezar a generar dice un poco el monto que me he puesto yo de generar espacios de aprendizaje por lo tanto esos colegios de graduados estas ocupaciones empresarias estos líderes de empresas chicas hay que empezar a tratar de darle ese caldo objetivo donde se genere aprendizajes y de esa manera en esos aprendizajes buscar resolver algunos de los problemas que han planteado tanto sencillo como el monto no sé cómo todo el tiempo Pablo los invitados quieren hacer una pregunta perfecto a ellos me gustan un poco a ellos de la primavera con tres sesiones todos los colegios como 10 15 años buscando residuos tres tres sesiones en toda la primavera y hace unos días hablaba con alguien que estuvo en el 4 y yo que los chicos de las escuelas llevaban a ellos llevaban a ellos a ellos a ver la zona donde pasó todo y le preguntaba si no era muy fuerte para los niños de 10 años y le decía que ¿por qué? entonces decía para que la historia nunca la vida la vida es muy 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 gracias gracias a todos en el va a ser recordar el desastre de este en todos los barrios bueno personas especiales por supuesto donde aparece hasta la que no se quiera como fue sincero lo siento a la que no se quiera al desastre final es que no se quiera un seguidor de la alemana que era los tres o los dos de años digamos de los soldados o sea que las mujeres alemanas tuvieron que hacerse cargo de la alemana que no se quiera una cosa que no se difunde mucho de ser el contexto de la que nosotros pero las mujeres hicieron cargo y ahí la 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 migración alemana se dio que daba la migración para su cultura de la la de la de la de la recuerdo una que siempre decía que es el país que más abrió a los refugiados y abrió alemana a los refugiados porque decía que la alemana tenía obligación a eso va a hablar de una de la mitad que entiende todavía de los hijos no todos son grandes por antes de usar los tres países en América Latina nunca ha tenido una burguesía industrial colesista en general eso marca el tipo de democracia y el funcionamiento de la democracia los personalismos son muy fuertes y el personalismo es como un accedo que brilla la vigencia y lo que expresa la sociedad el argentino protegió tres grandes líderes con visiones totalmente diferentes pero con una influencia brutal que han marcado la sociedad para los que no son argentinos el presidente que apuntó la movilidad gran campo de la riqueza del país se llamaba foca un líder opositor un líder opositor de la misma generación pero con una visión de la democracia absolutamente diferente pero también con un personalismo brutal que marcó al movimiento opositor y después viene el más conocido la América Latina que es el general pero que marca otro concepto absolutamente diferente y que emerge de situaciones también difíciles diferente a la anterior y de ahí un paridad de todo y de ahí un país que explodió con mucha tristeza pero que notamos ahora en América Latina notamos fenómenos parecidos y eso me parece que nos indica que estamos en una situación del cambio mundial a propósito de la exposición de Gisarán ¿no? el cambio mundial necesita el cambio donde fue al canal de fuego o sea la arena está cambiando los intereses están cambiando las amigas están cambiando y eso pone en el cambio a la estructura preexistente con la realidad de fuego anterior y pone también en evidencia la habilidad de las instituciones creadas por la realidad de la comuna de todo entonces las instituciones son demasiado débiles para apuntar el proceso del cambio que requiere la sociedad en este trabajo en un mundo de redes vivimos en un mundo de redes ¿no? el ejemplo de de un mundo de redes el ejemplo de el ejemplo del cambio de la municipalidad es un mundo de redes y si solamente tenemos que estamos en un mundo de redes no tenemos a donde estar resescriptando el futuro ¿no? pero no todo eso que uno no lo nacionaliza en el mundo de la humanidad y de la humanidad no es un mundo de redes no es un mundo de redes siguen así los discursos para la realidad del juego anterior porque las redes que no han aprendido a sostener el poder y a necesitar su poder son las que no pasan solo en la tecnología pero lo que pasa es que la realidad comparativa es muy fuerte y ese es el problema que tenemos tenemos que y el tanto tenemos que caracterar por lo que es que se haga la vida de la vigencia y tal vez que hay un mundo distinto y en ese proceso se va a poner en todos los parches institucionales de nuestros países todos a ver muy rápido resulta que el disco no está tan interesante pero yo bien el señor es un tipo tan interesante acá en este diálogo que la verdadera tiene una profundizada que llama la atención se lo voy a bautizar así por lo que dijiste que la América Latina cada vez que se equivoca a dar un salto hacia atrás en la fe nosotros la palabra mágica llamémoslo así en la aparición de los vecinos que si tomamos el diario América Latina está llena de homicidios no quiero tocar caso ninguno pero el nuestro es entrenador el problema lo voy a poner aquí es como estamos cuando estabas en Alemania tenemos que conversar lo que estaba es decir Manuel cuando nos conversábamos le dije pero dije aquí en Alemania me gusta más la parte de Bában Múnich y allá voy a visitar a Dajau en el campo de concentración que hicieron de experimentación y conversábamos con Manuel que exactamente dijo una cosa yo creo que a ver a todos ¿cómo se cambia lo que sigue? me voy a poner el caso a la iglesia actual en Europa de América que hoy cuando uno mira la parte estadística ¿no? tuve un candidato que no es ni Trump ni Ustedes lo saben ni es Haig es Genes y le está ganando en las encuestas en los demócratas yo no soy de Igles pero pero me gusta la parte demócratas le está ganando a Bában entonces mira que esto es una invitación a que el pueblo a los pueblos están cansados de la corrupción no sé si es verdad que hagan aquí hasta la corrupción pero es una buena invitación a la gente no política a hacer política no sé si es verdad a la gente que cree que puede porque hay que romper no podemos seguir trabajando con los modelos anteriores entonces el rock y el poder de modelos tiene que ver con el poder y parecer eso es lo que le quería plantear a los tres expositores que si piensan que el deber lo tiene entonces la educación y lo tiene el enseñar a tomar el riesgo el riesgo del cambio y esa es una labor en la mente que debería estar aquí en la compra porque esa es la obligación para un nuevo y mejor futuro a ver en el estado un nuevo de los demócratas lo intentaron como en el obama que no sé si recuerdan e hicieron una palabra que me ha gustado y que yo hablé en México de él que era el capitalismo amigable entonces como nos involucramos y especialmente involucramos en la gente joven que se tome las responsabilidades políticas porque van si no a seguir apareciendo los mesías aprovechadores de las oportunidades entonces que está una pregunta más sobre los que quieren aportar para regalarnos un cierre de la ciudad me parece que como una económica de sus carácter posibles ligado a cambio de figura a porque de la ciudad tiene mucho que verá con el éxito de la ciudad si las universidades son periodistas lo puedo decir que lo hagan en todas las universidades de la ciudad las universidades no trabajan en el tema de los malones como el evento es una universidad como toda la institución política y es una universidad de la ciudad ¿sabes lo que digo? desde el año 30 más allá de forma del socialismo no socialismo carácterismo agregado lo que está lo dirigido es un problema si las universidades se transforman en el marco de hacer sobre eso quiero decir solamente la educación intuitiva digamos en el buen entrenero que también que cumple como el tiempo como el votador cumple la voluntad o menos las universidades tienen esa terapia de la terapia tiene que generarse en el mundo ya tenemos que ahorrar la universidad no en el tema de que sea la ley más excelente la educación táctica pero la terapia va a pasar a la terapia si no estás conocida a través de una universidad política la universidad con valores claros que puedan enamorar la política tiene que enamorar sabiendo que la democracia es siempre libertad no hay ninguna posibilidad en todos los sistemas de acuerdo la democracia es un sistema de diferencias que se concilian a través de la ley y a través del poder pero van a existir siempre y cuando no existen estamos en una instalación lo cual al menos desde el mismo ángeles hay negociación de la terapia la capacidad del pueblo me gustó tu pregunta porque la pregunta es que yo ahora le voy a decir que la política es un movimiento que se llamó la edición es que esencial y intelectual y público y todas las universidades que son reformistas son esto lo único que es reformista es el sistema de dirección de dirección de la terapia que compre a todos los vicios de lo que nosotros vemos en la terapia y público entonces un principio el tema es empezar a plantear qué tiene que cambiar la federación porque yo no puedo decretar el incidente que tiene que ser Guillermo Baez no lo puede ser pero si puedo decir que si hay algunas instituciones que no cambien el camino va que no va a ser posible y entonces fue lo que planteo esto lo planteo por nuestro país es que necesitamos incidir sobre las universidades para que dejen de ser fábricas o que las fábricas han hecho eso para crear gente con conciencia de valores y responsabilidades y eso tiene que ver con la discusión con los debates y con que prima en el profundo respecto con las diferencias la tolerancia no hay democracia si no hay tolerancia de parte sin tolerancia a ver quizás no hace tolerancia por el mundo ahí pero bueno no me quiero decir que no se ve el tiempo mi compañera tenía la tortura también que a veces no se ha bueno ya lo tenemos que estar cerrando realmente creo que fue un imparador de muchos pensamientos de la bandeja que esa no es la idea de todo de todo lo que vamos a hacer durante el transcurso del día es que Eduardo Cecilio Fernando les agradezco este conversatorio bueno les agradezco un abrazo con la discusión muchísimas gracias a los expositores o participan en el conversatorio la verdad que a mí se dispararon un hombre que es una cosa para hacer pero el tiempo es cruel y no no terminamos bueno muchísimas gracias por lo tanto que voy a aprovechar el transcurso del día de manera los invito a que ustedes también voy a abrir los distintos espacios de descanso que tenemos para seguir con con el congreso vamos a invitar a don pascual fidelio a adelantar a don bien esta pascual nos va a hablar sobre la red federante genómica y bioinformática en el marco de una estrategia país pascual es profesor bioquímico y magíster de comunicación y desarrollo de estrategias públicas y ruedas por lo que es nacional de colon actualmente se desempeña como director de la administración nacional de laboratorios e institutos de salud de doctor Carlos Maguire eso es el parto de materia así que le damos la cual de primera vida a Juan todo 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 gracias gracias vamos a esperar que se 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 dejo agradecidamente para que vivimos recién así que gracias gracias a el área internacional a a Eugé que cuando le comenté lo que estábamos haciendo que puede ser parte de congreso de carácter porque es una estrategia parís y bueno vamos a saludar a los amigos que están acá empezando por Eduardo que fue en la vida reflexional y personal de uno una bien y que creyó en aquel momento que podíamos ser alumnos de esas famosas maneras aquí a Guille a Guille que también es docente a Roberto con la señora de Algará Eduardo Eduardo Buera como así siempre que fueron grandes docentes y grandes personas que marcaron un poco la idea de Guille quiero contarles un poquito hemos visto hoy una estrategia ciudad no es la ciudad de Córdoba y una estrategia internacional como dijo Eduardo que explica y bueno les quiero contar un poquito lo que estamos haciendo aquí en Argentina en lo que es la red tecnológica y la vida y la forma digital de entrada que digo es hermoso darse cuenta de que uno va a ir legitimado todos los conceptos geólicos que aprendió a la vida en una experiencia real volvemos acá a hablar de redes con emergencia de dinámica de sistemas de talento de experiencia y bueno eso es un poquito lo que nos va haciendo para llegar a esto que les voy a contar tenemos un parco general yo trabajo en una organización de salud ya las veremos un poquito más adelante que es nuestra organización a qué se dedica hay un parco general que nos da la organización mundial de la salud con un concepto muy interesante un concepto tremendamente sistémico es el concepto de una salud una salud igual que hay que intercambia este concepto de salud humana y lo emparenta como salud animal y salud ambiental no es posible no es posible si no cuidamos la salud del ambiente tener buena salud humana no es posible si no cuidamos la salud animal tener buena salud humana y no es posible tener un buen ambiente y una buena relación con el mundo animal si no cuidamos y no tenemos buena salud humana el 60% de las enfermedades nuestras provienen del mundo animal de las cercadas y el 60% de nuestras enfermedades provienen del mundo animal si desforestamos si alteramos la vida en el mar lo único que hacemos es alterar la vida animal y eso salta y le exorbremente más tarde vamos a temer al ser humano ese es el marco general pero también tenemos un marco nacional el Ministerio de Salud toma ese concepto de la humanidad de salud y lo lleva a la práctica a través de estos tres conceptos que nuestra salud sea expectativa que sea accesible y que sea de cariño en ese marco entonces de la OMS en ese marco del Ministerio de Salud nosotros nosotros en la Antigua Madrana para dar cuenta lo que es la organización tomamos cuatro lineamientos estratégicos nosotros tenemos que cambiar la cultura organizacional de esta institución y dar cuenta lo que es tenemos que preocuparnos con cualquier recurso tecnológico humano y económico si vamos a tener esa organización tenemos que renovar la forma de gestionarla y tenemos que encargarla en la sociedad eso lo hicimos yo asumí la constitución de esta organización el fin de marzo de 2020 al otro día se declaró la pandemia no me pude volver más a poco de la institución colombiana que tuve que quedar acá por el aislamiento social volví a la Córdoba fin de mayo digo en ese marco de pandemia en la institución con la que lideró el diagnóstico nacional del SARS-CoV-2 del virus de la pandemia en ese marco nosotros en mayo ya estábamos presentando nuestros entrenamientos desde el artículo para la pandemia porque consideré que no era justo enfocarnos solamente en la pandemia porque la pandemia iba a pasar no sabíamos cuando iba a terminar pero cuando la pandemia termina nosotros tenemos que tener un carácter porque si yo no nos iba a encontrar con que habíamos colaborado para resolver un problema pero sin saber qué sabe entonces generamos dos herramientas uno de crisis de materia y otro de qué queremos hacer con la salud desde nuestra organización y generamos esos cuatro cuidamientos entonces teníamos un marco de aislamiento de la OMS un marco de aislamiento del Ministerio de Salud y nuestros propios de aislamientos y ahora a secundario medio otro gran profesor que es una maestría en Córdoba Eduardo Batry y su equipo empezamos a trabajar juntos para hacer el plan estratégico anticipativo a mil 2030 o sea dos planes uno para ahora en el caso de la gente 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 con la aplicación nacional hicimos todo todo lo que hay que hacer en análisis de la gente de la gente todo lo que tiene que dar etcétera y llegamos a esto 7 programas 25 proyectos 73 acciones estratégicas a la gente de 30 analizando los 4 de las ciudades posibles y juzgar el escenario de los 4 bien ¿qué es la NIS? es la administración nacional de laboratorios en institutos de salud son 14 centros en institutos en 6 provincias o jurisdicciones en el norte en Misiones en Salta en Santa Fe en Córdoba en Buenos Aires y en Cava se encarga que prácticamente todas las enfermedades conocían menos las notas visibles no tenemos narcotismo no tenemos alcoholismo no tenemos transición todas las otras enfermedades las trabajamos nosotros dentro de esos 14 institutos hacemos investigación y desarrollo hacemos diagnóstico hacemos vigilancia en salud bien ahora vamos a algo que les quiero contar es la genómica han adquirido la variante la genómica han escuchado adquiridos los diarios genómica difícil ¿no? ¿cómo van a hacer? vamos a la materia han adquirido en los diarios la variante delta la variante ómicron bueno todas esas variantes pueden ser definidas a través de la genómica a través de la genómica lo que hacemos es secuenciar el material genético que tienen todos los seres vivos ya sea ADN ó ARN no importa material genético nosotros hoy que tenemos la genética tenemos Instagram tenemos un DNI tenemos una escritura de una casa toda información dispersa el ADN vendría a ser toda la información que tiene un ser vivo contenido la secuenciación genómica lo que hace es describir perfectamente e inequívocamente cómo está constituido esa manera de genético por lo tanto hoy es la más potente herramienta para decir esto es este virus y esto es otro virus ¿se entendió? vamos bien el virus del SARS-CoV-2 se descubrió por genómica cuando al primer paciente en China no le encontraba qué tenía le hacen genómica encuentra que el material genómico que tenía en la muestra pulmonar no se correspondía con ningún virus conocido en el humano se encontró por genómica y ahí tarde en un mes y algo después China avisa al mundo que era un nuevo virus ya está no lo enfrentado para eso sirve la genómica para identificar inequívocamente seres vivos bien esto es lo que viene a maestría la estrategia sigue a la estructura nosotros hacíamos genómica en uno de nuestros institutos en un servicio de un departamento dos personas un equipo ahí se hacía genómico ya les voy a contar el resultado de la acción de estas dos personas que es lo que descubro y como la estrategia sigue a la estructura en mi mente decía tenemos que generar genómica en función de la accesibilidad de calidad y equitativa para todo el país pero con dos personas y un equipo no lo vamos a hacer nunca va a ser siempre centralizado en Buenos Aires y lo que nos proponíamos era que sea federal bien creamos la unidad operativa Centro Nacional de Genómica y Bioinformática dentro de la misma sacamos a esas personas y a su equipito lo cual me llevó tres meses de pelea por su jefe con quien estábamos sacando un hijo y lo terminé convenciendo diciéndole este hijo tuyo ya es mayor edad tenés que dejarlo ir porque si se queda acá se va a convertir en un hijo ovo y sacamos al equipo y a las personas que creamos el Instituto Número 14 y para poder hacerlo como decía recién Eduardo hay que convencer a veces a los políticos que tienen que entender que hay un camino que es posible transitar a nosotros no se entendieron no sé si fuimos muy convincentes si estábamos en medio de la pandemia pero lo convencimos fue el primer presidente que visitó en Madrid en 106 años de existencia y logramos ese financiamiento de 2 millones y medio de dólares para construir esa unidad operativa con equipos ultra modernos los mismos equipos que tenían en Inglaterra era muy difícil de comprarlo porque hay un solo proveedor mundial todos los equipos nos querían para Europa y Estados Unidos pero logramos hacerlo y robotizamos todo un área para trabajar con secuenciación genómica masiva no de un equipito sino ahora podíamos hacer 3.000 secuenciaciones en una sola vez bueno sigo con esto la estrategia sigue la estructura pero seguíamos en Cava seguíamos acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tuvimos que hacer la federal y yo le digo siempre al equipo tengamos ideas las ideas las vamos a producir en proyectos y cuando tenemos proyectos vamos a conseguir plan 9 de cada 10 lo vamos a hacer entonces nos presentamos y presentamos a la autoridad en este plan por su cuenta le voy a convencer al presidente al ministro Ginés González García al principio y a la ministra Misoni todos por suerte nos creyeron conseguimos 2 millones y medio de dólares más para crear la red federal de genómica y bioinformática es decir llevar esta tecnología de punta a todas las provincias del país a todas las provincias y en breve si podemos adelantar volvió el presidente alba el gran y ahí inauguró nuevas obras para la red federal de genómica lo pongo porque eso que el ciudadano lo tenemos de convencer a la clase política para nosotros pudimos hacerlo probablemente en otros aspectos no podamos convencerlo pero en este al menos y es lo que quiero contar si pudimos hacerlo acá tiene el mapa de la red no hay cansado para todas las provincias equipos pesados equipos de pesada para el 100.000 dólares cada vez entonces elegimos ciertos puntos lo que ven ustedes en puntos rojos son provincias a las cuales les entregamos en cómodato el equipo en la red si no lo hacen funcionar dentro de los esquemas de salud que marca la nación y su provincia los traemos de nuevo los puntos verdes son de nuestros institutos en la misma rural y los dos puntos azules ya tenían esos equipos pero no estaban integrados en red prácticamente no se usaban ahora los usamos en todo el país además de esto imagínense esto lo presentamos en un COFESA se llama Consejo Federal de Salud porque estamos 24 ministros y ministras de todo el país y teníamos que recibir a 6 ellos sí recibían mientras que los otros 18 no recibían nada bueno pero había que jugársela entonces también compramos 24 equipos portátiles para hacer secuenciación en el medio de la cuna o en el medio de la patagonia y entregamos uno a cada provincia ninguna provincia del país puede dejar de hacer secuenciación genómica hoy en enfermedades en animales y ambientales que es el marco general de la OMS que les decía ¿y qué hacemos con esto? cumplir con nuestra idea de tener una salud equitativa accesible y de calidad todos los equipos los 10 que compramos de mesa son de la misma marca y los otros 24 es la misma marca para que todos tengan la misma calidad de resolución bueno acá un poquito de esto no lo voy a ver porque son los objetivos de la unidad genómica pero tengo que ponerlo porque para que ustedes vean que lo laburamos lo trabajamos desde lo básico así que ¿qué queremos hacer? ¿o qué queremos ir? simplemente para que quede la evidencia ¿no? bien otra cosa que aprendí en la maestría de estrategia que hicimos en Córdoba que para ser sustentable en una organización tiene que tener socios estratégicos y nosotros hicimos hace 10 días la primera reunión regional de la red de laboratorios de genómica y informal entonces la realizamos a esa red para conversar con los 24 responsables de cada uno de esos laboratorios la OPS nos financió hotel pasajes para que podamos hacer esa red cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo empezaron a surgir inconvenientes porque se enteraron en Chile se enteraron en Brasil y terminó siendo una reunión internacional vino Chile vino Perú vino Paraguay vino México vino Escocia vino Inglaterra vino Estados Unidos porque estas vinieron a ver vinieron a ver como si fuéramos con la gestión y nosotros nos toques Colombia no llegó a ir porque tuvieron problemas con los pasajes a último momento pero estaba en mitad y estaba por ahí vinieron a ver pero vinieron a ver esto ¿saben por qué? porque esta es la única red general de genómica organizada de arriba abajo y de abajo arriba en el mundo no lo digo yo lo dijo el doctor Jairo Méndez que es el responsable de la organización panamericana de salud de la organización nuestra idea que se había convertido en un proyecto y que después fue una realidad hoy está siendo mirada por todos estos países el representante de Brasil dijo yo me voy y mi meta hoy es crear y tratar de copiar de todo lo que pueda después de tres días de trabajo intenso acá en Buenos Aires y más sorpresas hace diez días atrás se crea un comité de la organización mundial de la salud un comité internacional para el seguimiento de enfermedades infeliciosas a través de la enorme la directora de nuestra unidad la doctora Josefina Campos está yéndose hoy ya salió a Ginebra para el sábado representar a la Argentina junto con la ministra de Solti es el único país hispano parlante integrante del comité mundial de seguimiento de enfermedades infeliciosas a través de la genóloga lo digo esto por el mundo porque con todas las dificultades que tenemos como decía Eduardo como dijo la mesa la aparición de mesillas con políticos que atrasan con estados débiles y a uno en general o a uno en particular nosotros pudimos hacer esto y pudimos ser ejemplos y es cierto que tenemos los camiones sin agua vocable y que tenemos criaderos de mosquitos y que tenemos chavas hace décadas pero si nosotros esperamos a solucionar todos los problemas que tenemos y no inventamos y no creamos y no aceleramos es que también lo vamos a perder la sustentabilidad como les decía recién de las organizaciones a largo plazo necesita de socios y de estériles todos estos socios hoy trabajan junto a nosotros en la red y vuelvo a destacar lo hicimos mientras transitábamos la peor crisis sanitaria del último siglo no hay excusa para no trabajar no hay excusa para no sostener como decía Pablo ¿qué valores? el único valor que nosotros perseguimos haciendo todo esto era cuidarnos no hay una cosa ¿para qué más? cuidarnos eso era todo lo que queríamos hacer que los habitantes de la Chiaca y los secretarios de Tierra del Fuero y los de San Juan y los de Conuan pudieran acceder a secuenciación genómica para poder solucionar estos problemas también se preguntaron ¿para qué sirve en definitiva conocer el material genético de los patógenos sirve para hacer vacunas acuérdense cuando salió la Omicron en COVID y que con la vacuna anterior no es tan efectiva para esta variante si no conoces la variante no pueden crear la vacuna sirve para saber resistencias a planicidas para saber resistencias a antibióticos todo eso puede hacer la genética sirve para detectar inactivo para este tipo de cáncer que tenemos y entonces hacer un tratamiento específico antes de nosotros toda la secuenciación genómica que hacía Argentina se mandaba a Poder o Estados Unidos ahora lo hacemos con nosotros hay un sector privado que hace fenómica ya tenemos convenio con ellos no tenemos ningún tipo de crudito ya tenemos convenio ya están con nuestros investigadores y los del sector privado trabajando ¿por qué? porque es un concepto que nosotros estamos trabajando para la externa no hay una salud pública ni una salud privada hay una salud colectiva para todos después vemos cómo acceder esta es una manera de acceder así que tenemos todos nuestros socios de Inglaterra de Escocia de Paraguay de Perú y se sigue en su mano la sustentabilidad de algún caso vuelvo a lo que decía que no era se sustenta también con capital humano ya lo digo recursos capital humano dimos capacitaciones para más de 800 personas en genómica virtual y presencial acá está la directora regional de la OMS en ese foco que no se acasa a ver la directora del centro está la ministra de Sofi en las instalaciones de uno de los institutos de Madrag en la capacitación a todas las provincias y voy telegando como buen maestro que uno nos trata de ser haciendo un repaciente teníamos un marco general en la OMS un marco nacional del Ministerio de Salud un marco institucional de la misma la organización que le toca dirigir hay lugar para dar estrategia y participativo a los 2030 y en ese espacio creamos y gestionamos la red federal para ir cerrando estrategia sin acción es un sueño pero acción sin estrategia es un apesadillo viejo propósito japonés de un global rejambulado tiene varios autores en la red lo pueden encontrar así que bueno eso quería contarles muchísimas gracias aplausos